Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Digimon. El autor intelectual de este fic es Leonardo 11, 23, 58, 13, 21. El link de la historia estará en la descripción. Sin más dilación empecemos. El domador, 2. Otra aventura Digimon. Capítulo 1. El legado del coraje. Pasaron años después de la derrota de los maestros oscuros y la restauración del mundo digital. Solo había conocido la paz en ese tiempo, antes de que él llegara con sus anillos oscuros y sus agujas de control. La visión de cualquiera de los dos fue suficiente para hacer que los Digimon huyeran mientras unos pocos valientes intentaban defenderse. Hasta ese día, nadie sabía realmente quién estaba detrás de todo esto, ya que cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para defenderse era asesinado o convertido en esclavo por los anillos oscuros. Entonces, cuando los anillos oscuros aparecieron ese día en el borde del bosque, todos los Digimon supieron correr en busca de seguridad. Entre ellos se encontraban 7 amigos, Gatomon, Patamon, Gomamon, Palmon, Billomon, Gabumon y Tentomon. Normalmente, estos Digimon se habrían quedado atrás para luchar, pero sin la ayuda de sus amigos, estaban tan indefensos como los otros Digimon. Y sabían que no debían sacrificarse sin sentido. Ruvieron en busca de seguridad, viendo con horror como los Digimon a su alrededor eran atrapados por los anillos oscuros o asesinados por otros Digimon bajo su control. Cuando uno de ellos se acercó a Gatomon, sintió un dolor en la cola y ésta rebotó. Otro fue hacia Patamon pero pudo destruirlo con una ráfaga de aire comprimido de sus pulmones. Los Digimon continuaron corriendo, deteniéndose sólo cuando se refugiaron en una cueva cercana con otros Digimon más pequeños. Yokomon, Koromon, Gotsumon y más. Uno de los Yokomon, miró hacia el bosque ante el sonido de gritos y peleas hasta que Billomon la jaló hacia atrás, ten cuidado. No quieres que te vean. Esto es horrible, sacudió el Yokomon, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Dónde están los elegidos? Nos salvaron antes. ¿Por qué no están aquí ahora? No pueden regresar. La frontera entre nuestros mundos está cerrada, le recordó Tentomon, estamos solos. Vaya, nunca pensé que vería el día en el que querría a Agumon y de Digimon Tamer cerca, suspiró Gatomon, Agumon podría al menos Digi evolucionar. Vamos muchachos, no está tan mal. Si trabajamos juntos, definitivamente podremos contraatacar. Gabumon intentó reunirlos sólo para encogerse cuando escucharon un rugido familiar desde el bosque. Todos conocían muy bien ese sonido e inmediatamente comprendieron por qué cualquiera que intentaba defenderse solía morir. Si ese sonido era lo que pensaban, ningún trabajo en equipo los ayudaría. Necesitarían a sus socios humanos ahora más que nunca. Había muchas cosas que a Takeru Takaisi no le gustaban. Una de ellas era la avena barata y grumosa que desayunaba cuando su madre estaba demasiado ocupada para preparar algo. Suspiró una vez que terminó y se bebió su jugo de naranja para ayudarlo. Luego, agarró su mochila y llamó a su mamá. Ahora voy a la escuela. Está bien. Sé bueno en la escuela TK. Y no causes ningún problema. Necesito terminar este artículo sobre la historia del papel higiénico y no puedo hacerlo si tengo que hablar con otro maestro, dijo su madre con un tono frustrado, sabiendo que iba a suceder de todos modos. Por su bien, TK respondió, no lo haré mamá. Te amo. Se echó el bolso al hombro y salió preparándose para su primer día en su nueva escuela. Se había mudado a este nuevo edificio porque así pondría a TK a poca distancia de la escuela para que siempre llegara a tiempo. Era un edificio más nuevo, construido tras los daños sufridos por la ciudad hace varios años. Su ubicación era ideal, ya que su hermano y su padre vivían en la unidad de al lado. En lugar de tomar las escaleras, tomó el ascensor hasta la planta baja, donde se encontró con otros dos niños. Una niña de pelo morado de su edad y un niño un poco más joven con el pelo corto. La chica levantó la cabeza al mirarlo, sus ojos magnificados por los vasos de botella que llevaba, hola. Nunca te había visto antes. Mi nombre es Jolie y él es Cody. El niño más pequeño ofreció una breve reverencia con la cabeza, es un placer conocerte. Hola, soy Takeru pero todos me llaman TK, se presentó con una suave sonrisa, de hecho, me acabo de mudar aquí después de inscribirme en la escuela. Oh, escuché sobre ti, Jolie y di un paso atrás, su expresión más incierta. TK entendió de qué se trataba. No era una mala persona, pero se había ganado la reputación de serlo después de algunos contratiempos. Su hermano mayor lo acusó de haber adquirido hábitos de otro niño hace unos años, aunque nunca supo si su hermano estaba bromeando. TK continuó sonriendo y ofreció. Lo que sea que hayas escuchado, definitivamente es todo una exageración. No soy un delincuente y no busco peleas con la gente. Por lo general, me encuentran. Esto no tranquilizó a Jolie y no pudo ignorar los ojos entrecerrados de Cody. La mirada inquisitiva en sus ojos recordaba demasiado a la de otro amigo, reafirmada por la forma curiosa en que preguntó. ¿Es cierto que golpeaste tan fuerte a un maestro que se quedó calvo? ¿Qué? TK repitió, confundido hasta que comprendió. No, eso fue un accidente. Tropecé y le quité el peluquín al director. Así fue como me echaron de esa escuela. Su respuesta pareció satisfacer a Cody, pero el chico aún lo vigiló cuando subió al ascensor. TK notó que dieron un paso atrás una vez que estuvo dentro pero no dijeron nada hasta que bajaron al piso inferior donde su hermano mayor lo estaba esperando con una bicicleta en sus manos. Yamato Matisira vestía su chaqueta verde de la escuela secundaria, el uniforme de la escuela secundaria conectada a la escuela primaria en la que estaba inscrito TK. Naturalmente, esto significaba que Mat podía vigilar mejor a su hermano pequeño en la escuela. Destacaba la funda de guitarra que llevaba al hombro. Se había convertido en una especie de pequeño ídolo indie gracias a su banda de tenaje Wolves, donde era el líder de voz y guitarra. También ayudó que se hubiera dejado crecer el cabello rubio para volverse increíblemente hermoso para muchas chicas adolescentes. TK pensó que estaba bien, pero nunca le mencionó a su hermano mayor que eso lo hacía parecer una niña desde atrás. Saludó con la mano. Hola Mat. Hola hermanito, Mat asintió en respuesta. Antes de que TK pudiera decir algo más, Jole y corrió hacia él y comenzó a colmar de elogios al niño. Oh. De ninguna manera. Eres Mat y Sira. Mi hermana tiene todos tus CD. Tu música es increíble. Uh, claro, encantado de conocerte, Mat asintió con ansiedad, cansado mientras Cody también le hacía una cortés reverencia y un saludo. TK se rió disimuladamente porque su hermano mayor aún no se había acostumbrado a su fama. Jole y miró a TK con incredulidad, es una locura que ustedes dos sean hermanos, ya que él es un, bueno. Mat se acercó a TK y le revolvió el cabello. Sí, lo sé. Papá me pidió que lo acompañara a la escuela para que no se metiera en problemas. Sí, estoy seguro de que no tiene nada que ver con querer evitar a las chicas de tu escuela, bromeó TK, ganándose un juguetón candado a la cabeza de su hermano, cállate, niño. TK finalmente logró salir de la cerradura de la cabeza y dijo, Mat, estaré bien. En serio. ¿Estás seguro? No creo que mamá o papá quieran otra llamada telefónica, diciendo que te peleaste en la escuela, dijo Mat con una sonrisa burlona. TK suspiró, yo no busco peleas, ellos me encuentran. ¿Y quién querría pelear contigo mientras tu hermano mayor está cerca? Bromeó Mat, pasándose la mano por el cabello. TK se burló. Literalmente, cualquiera que vea que necesito que mi hermano mayor me acompañe, a la escuela. Los ojos de Mat se entrecerraron pero cedió. Sacó un trozo de papel de un cuaderno que llevaba en el bolso y garabateó algo en él. Con un pequeño asentimiento, le entregó el papel a Cody y dijo, está bien. Entonces te veré en la escuela TK. De todos modos tengo que llegar temprano para la banda. Pareces un pequeño tipo responsable, así que hazme un favor. Y déjame saber si mi hermano menor se mete en problemas, iré corriendo y lo arreglaré. Está bien, asintió Cody, guardándose el papel en el bolsillo. Mientras veían a su hermano irse en bicicleta a la escuela, Yolei le rogó a Cody su número, a lo que el niño se negó ya que ahora era su responsabilidad vigilar a TK. Pero también porque sabía que Yolei intentaría llamarlo más tarde. TK suspiró, prefiriendo en silencio que su hermano lo acompañara a la escuela. Kari Camilla entró a clase justo cuando sonó la primera campana, indicando a los estudiantes que tenían cinco minutos para llegar a clase. Ella era una estudiante promedio de escuela primaria de 11 años que vestía un cuello de tortuga rosa sin mangas y pantalones cortos amarillos. Además de esto, llevaba guantes rosas sin dedos que le llegaban justo por encima de los codos y calcetines hasta la rodilla con zapatos rosas. Estaba poniendo su cuaderno y su lápiz frente a ella cuando otro de sus compañeros se apresuró a entrar delante del resto de la clase. Un niño aproximadamente de su edad con cabello castaño corto y puntiagudo y gafas alrededor de la cabeza. Llevaba una camisa de manga larga de color azul brillante debajo de un chaleco abierto de color azul oscuro y pantalones cortos de color khaki marrón. Estaba sin aliento y con la cara roja, desplomándose en su asiento junto a Kari. Ella vio claramente la frustración en su rostro y lo saludó. Hola Gavis. Hola Kari, se sentó de inmediato, su rostro se iluminó con una sonrisa, adivina qué. Este niño afuera dijo que me reconoció. Supongo que la gente está escuchando sobre mis increíbles habilidades futbolísticas. Tal vez, dijo ella, tratando de no inflar demasiado su ego. Habían sido buenos amigos desde el comienzo del año escolar, cuando los dos se reconocieron desde su primer encuentro hace unos años. Una reunión en la que él y su hermana la encontraron desmayada en la calle después de que colapsara debido a una enfermedad. De todos modos, parecía que se le había subido a la cabeza y añadió. Sí, creo que estoy en camino de ser un gran jugador de fútbol. Los estudiantes restantes entraron mientras él continuaba su intento de coquetear con ella, algo que ella no apreciaba pero le agradaba demasiado como para pedirle que parara. Una vez que su maestro de salón entró, sonó la segunda campana para señalar el comienzo de la clase. Dejó sus papeles y libros en su atril para llamar su atención y comenzó. Buenos días clase, bienvenidos al salón de clases. Es bueno verlos a todos. Espero que estén emocionados porque hoy tenemos un nuevo estudiante que se une a nosotros. Carrie parpadeó al recordar el rumor de que el nuevo estudiante era un delincuente que había sido expulsado de su antigua escuela después de dejar calvo al director. Ella y todos los demás estudiantes en el salón miraron hacia la puerta justo cuando la maestra dejó entrar al estudiante. La sorpresa la abrumó cuando vio el rostro familiar de TK entrar al salón con una brillante sonrisa en su rostro. A instancias del maestro, se presentó. Hola a todos. Mi nombre es Takeru Takaisi pero todos pueden llamarme TK. Davis se inclinó y susurró. Ese es el niño que dijo que me reconoció. No sabía que era el chico nuevo. La maestra señaló el asiento vacío al lado de Carrie y dijo. Por favor, siéntese al lado de la señora. Camilla y podremos comenzar la clase. Caminó hacia ella con confianza, dejando a Carrie preguntándose si la reconoció después de todo el tiempo que pasó. Ella continuó mirándolo mientras él se sentaba a su lado, sin escuchar una palabra que Davis le susurraba. TK le lanzó una mirada de reojo y susurró. ¿Juntos de nuevo, eh? Carrie sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro, como en los viejos tiempos. Señora. Camilla, señor Takaisi, no hablen durante la clase, les dijo su maestra antes de mirar la pizarra, comencemos la lección de hoy con matemáticas. Itzi pasó por el laboratorio de computación cuando regresaba del almuerzo y notó que una de las computadoras había quedado encendida. Se asomó a la habitación vacía, observando con cautela a cualquier estudiante que pudiera haberse colado mientras el laboratorio estaba cerrado. En cambio, encontró que la computadora solitaria hacía ruidos erráticos que lo instaron a investigar. Al acercarse, notó que la pantalla mostraba un mensaje simple. Ayuda. Urgente. Mundo digital en peligro lo miró dos veces y supo que necesitaría ayuda para poder hacer cualquier cosa. Pensó en a quién podría contactar en tan poco tiempo. Sora estaba en una clase y no podía ayudar, Matt estaría en la sala de la banda con su banda, no podría escabullirse para buscar a Joey, y Mimi estaba no disponible. Esto dejó a Kari que estaba almorzando en el edificio inferior. No tuvo un momento que perder y fue a buscarlos. Llegó el almuerzo y Kari se encontró comiendo entre TK y Davies en la misma mesa. TK y Kari hicieron todo lo posible para ponerse al día, pero Davies obviamente estaba celoso de la atención que le estaba brindando al niño. Ella preguntó, entonces, ¿es cierto que dejaste calvo al director de tu antigua escuela? No. ¿De dónde vienen estas historias? Simplemente tropecé y le tiré el peluquín, gimió TK, masajeándose la cabeza. Kari se rió, pero Davies respondió, oye, será mejor que no causes ningún problema como ese aquí. Davies, relájate, dijo Kari, está bien. TK levantó las manos, créeme, no quiero. Me echan todo el tiempo por cosas tontas y creo que es simplemente mala suerte. Además, no creo que tengas que actuar tan duro solo para impresionar a Kari. Creo que ya le gustas. TK. Kari jadeó y sintió que su cara se sonrojaba de vergüenza. Esto hizo que Davies se preguntara, ¿qué? No se trata de eso, TJ. TK. Como sea. Solo digo que no causes ningún problema y que lo hagas sobre, hola Kari, interrumpió TK rápidamente, tengo que preguntarte, estás saliendo con Davies porque se parece a, no, no, claro que no, respondió rápidamente Kari, haciendo todo lo posible por ocultar lo roja que estaba su cara. TK parpadeó confundido, hasta que una sonrisa de complicidad apareció en su rostro. Le guiñó un ojo, está bien, labios sellados. Oye, ¿qué fue eso? Davies exigió acusadoramente. Antes de que pudiera responder, un estudiante del ala del edificio de la escuela secundaria apareció en su mesa. Un estudiante mayor con cabello rojo corto y ojos frenéticos llamado Koushiro Izumyo Ichi para sus amigos. Kari preguntó, ¿Y si, qué pasa? ¿Y por qué estás sin aliento? No perdiste tu forma, ¿verdad? La sección del edificio de la escuela secundaria está literalmente al final del pasillo, agregó TK. Izumyo miró entre ellos y luego a Davies antes de decir, no hay tiempo para charlar. Necesito que sus muchachos me ayuden con algo, importante. Kari sabía que solo podía haber querido decir una cosa con su elección de palabras y asintió hacia TK con complicidad. Los dos tendrían que dejar de lado la conversación por ahora y alejarse rápidamente dejando la comida en la mesa. Con urgencia, miró a Kari, lo siento. Ya volvemos. ¿Qué? No, yo también voy. Tal vez pueda ayudar, ofreció Davies, sentándose de inmediato y siguiéndolos hasta el pasillo. Izzy intentó despedirlo. Créeme Davies, aceptaríamos tu ayuda si pudiéramos, pero esto es algo que solo nosotros tres podemos manejar. De ninguna manera. Si PJ puede manejarlo, yo también puedo manejarlo. Davies respondió, ganándose un ket fijo de Izzy. TK explicó, es TK y creo que solo está tratando de impresionar a Kari. ¿Quieres ir a ella? Davies espetó enojado. TK agregó, también se equivoca con los nombres. ¿Realmente sabes cómo encontrarlos, Kari? No es así, TK, dijo Kari, sin estar segura de si se estaba engañando a sí misma. TK añadió, lo siento, Davies. Pero la verdad es que no podrías ayudar si quisieras. Bueno, ¿por qué no? Davies se cruzó de brazos con incredulidad. TK suspiró, porque estamos a punto de ir a otro mundo lleno de poderosos monstruos llamados Digimon, que es la abreviatura de monstruos digitales. Esto se debe a que el mundo se llama mundo digital y es un mundo hecho de datos. Siento que inventaste todo eso solo para hacerme ir, señaló Davies enojado. TK suspiró, si no lo fuera, ¿aún intentarías ir al mundo digital con nosotros? Está bien, dejen de hacerlo ustedes dos, y si reprendió a los chicos, Davies, sé que tienes buenas intenciones, pero realmente no serías de ninguna ayuda. En todo caso, nos lo pondrías más difícil porque tendríamos que hacerlo. Protegerte. Oye, soy bastante duro. Davies persistió hasta que TK sacó su dispositivo digital de su bolsillo. Aunque intentaba sonar razonable, Kari no pudo evitar pensar que sonaba desveñoso. Nadie está diciendo que no eres Davies, pero realmente no nos serías de ninguna ayuda sin un dispositivo digital como el nuestro. Oh, ¿sí? ¿Dónde consigo uno? Conseguiré uno y luego podré ayudarlos. Davies se mantuvo firme en ir con ellos para ayudarlos en todo lo que pudiera. Kari frunció el ceño ante su persistencia, deseando que viniera pero sabiendo que realmente no sería de ninguna utilidad en el mundo digital. Mientras entraban al laboratorio de computación, TK agregó. Lo siento, Davies, pero un dispositivo digital no es algo que puedas conseguir. La verdad es que el nuestro simplemente cayó del cielo. Tan pronto como dijo eso, una luz brillante salió del monitor de una computadora, dispersándose en tres luces diferentes. Uno voló directamente a la mano de Davies mientras los otros dos desaparecieron en el pasillo. La luz giró y se atenuó en su mano para convertirse en un dispositivo digital. Más alto que el de ellos, con empuñaduras azules a cada lado y una antena negra en la parte superior. La boca de Itzy se abrió mientras TK comentaba. Más o menos así. Está bien, entonces eso significa que puedo ir a DigiWorld, ¿verdad? Davies dijo más alegremente. Espera, esto salió de la computadora. Sí, que es lo contrario de lo que estamos tratando de hacer. ¿Queremos entrar? Dijo Itzy, revisando la computadora para ver un nuevo mensaje en el monitor. Carrie miró por encima de su hombro y leyó las palabras en voz alta. Solo di DigiPuerto abierto. Para entonces, Davies y TK miraban la pantalla con curiosidad. Davies repitió las palabras sin pensar mucho. ¿Qué significa eso? DigiPuerto abierto. De esa manera, la pantalla emitió una luz blanca brillante y Carrie sintió una sensación familiar de tirón que la arrastraba hacia la pantalla. Rápidamente se convirtió en una caída y aterrizó con un ruido sordo en un claro del bosque. Detrás de ellos había un monitor de computadora con la imagen del laboratorio de computación en su pantalla. Le tomó un momento sentarse derecho justo cuando escuchó a TK gruñir al aterrizar a su lado. Itzy aterrizó a continuación, con su típica declaración de prodigioso. Luego siguieron gritos cuando Davies aterrizó a su lado. Ah. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde está la escuela? Carrie. Te protegeré. Carrie intentó no reaccionar ante aquellas palabras, las mismas que pronunció su hermano hace tanto tiempo. En lugar de eso, se levantó y se sacudió el polvo. Está bien, Davies. Bienvenido al mundo digital. ¿Mundo digital? Davies miró a su alrededor, mirando frenéticamente su nuevo entorno. Parece que alguien nos acaba de dejar en un bosque. Sí, ese es el mundo digital. TK se levantó de un salto y le ofreció una mano a Davies, bonita ropa, por cierto. ¿De dónde viene? ¿Ropa? ¿Qué estás? Davies se interrumpió al mirar hacia abajo. Carrie tampoco lo había notado pero su ropa había cambiado. Todavía conservaba los mismos pantalones cortos y zapatos de color kaki marrón, pero su camisa azul de manga larga fue reemplazada por una chaqueta bomber azul con llamas. Él preguntó. ¿Qué diablos? ¿De dónde vienen? Aunque me gusta el aspecto. Espera, ¿por qué fui el único en conseguir ropa nueva? TK se encogió de hombros, vamos a preocuparnos por eso más tarde. Tenemos que ir a buscar, Ichi. TK. Carrie. Un tipo que no conozco. Escucharon un zumbido familiar justo delante de ellos. El pequeño insecto rojo Tentomon emergió de los árboles y voló alegremente a los brazos de su ex compañero, qué bueno verte. Ha pasado tanto tiempo. Y en un buen momento también. Necesitamos tu ayuda. Tentomon. Ichi respondió alegremente. ¿Fuiste tú quien envió esos mensajes en la computadora? ¿Mensajes? ¿Computadora? Ichi, puede que sea tu compañero pero no sé cómo hacer las cosas que tú haces, replicó Tentomon justo cuando notaron que Davies lo señalaba con ojos grandes, recuerdo ese insecto. Estaba allí. El día que conocí a Carrie e Ichi. Hola. Soy Tentomon. ¿Quién eres tú? Tentomon preguntó con un gesto. Davies farfulló confundido mientras Carrie respondía por él. Este es Davies. Es un amigo nuestro. Estaba allí cuando nos conocimos en mi antiguo apartamento, ¿recuerdas? HMM, recuerdo a alguien que no dejaba de gritar. ¿Era él? Preguntó Tentomon, confundiendo a Davies con su madre. Davies estaba a punto de rechazarlo, pero se quedó en silencio cuando un gran rugido resonó en algún lugar en la distancia. La voz de Tentomon se convirtió en un susurro cuando dijo, aquí no es seguro. Síganme, hay un lugar seguro cerca de aquí. Teca estaba ansiosamente callado mientras Tentomon los guiaba a través del bosque hacia la cueva. En el interior, encontraron muchos Digimon escondidos con miedo junto con sus compañeros Digimon, Patamon, Billomon, Palmon, Gabumon, Gomamon y Gatomon. Al verlos, sus compañeros corrieron hacia ellos y los abrazaron alegremente. Gatomon aplaudió, estás aquí. Sabía que vendrías. Gatomon. Te extrañé mucho, respondió Kari con lágrimas en los ojos mientras sostenía a su pareja. Teca se dejó llevar por las emociones de volver a ver a su compañero después de tanto tiempo, Patamon. Su reunión se vio interrumpida cuando Guillomon preguntó, ¿hay alguien más aquí? No, solo nosotros, admitió Itzi al pájaro cuya expresión se hundió, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se esconden todos en la cueva? Gatomon respondió, nos estamos escondiendo del emperador Digimon, este tipo malo que apareció no hace mucho y comenzó a esclavizar a los Digimon con estos anillos oscuros suyos. Tiene agujas de control en todo el mundo digital que usa para alimentar los anillos oscuros. Y cualquier Digimon bajo su control hace lo que quiere sin dudarlo. Los amigos se vuelven contra sus amigos, las familias se destrozan y los gatos empiezan a llevarse bien con los perros. Es una locura. ¿Eso es un desastre, quién se cree que es ese tipo? Davis dijo, golpeándose la otra mano con el puño. Se lo mostraré. ¿Quién es ese niño? Gabumon preguntó ansiosamente. Se parece un poco a, es el domador de Digimon. Un yokomon aplaudió con entusiasmo, ha aparecido para salvarnos. Espera, ¿quién? Davis hizo una pausa mientras los Digimon lo acosaban con preguntas. ¿Detendrás al emperador Digimon, verdad? ¿Dónde está Agumon? ¿Ya está peleando con ese tipo? Te tomó bastante tiempo. ¿Dónde estabas? ¿Cuál es tu plan para ganar? Traerás de vuelta a nuestros amigos, ¿verdad? Este no es de Digimon Tamer, dijo Kari, él es solo un buen amigo. Su nombre es Davis. Davis. Un Godzumon se acercó al rostro del chico con incredulidad, ¿estás seguro? Tiene el cabello desordenado, las gafas y la ropa tonta. Hey. Davis se ofendió por la última declaración, pero se calmó cuando Kari le aseguró al Digimon, creo que conocería a mi hermano. Ella tiene un buen punto, Godzumon asintió con la cabeza, entonces, si él no es él, ¿sabes dónde está Nagumon y de Digimon Tamer? No, no lo hacemos. Pero está bien porque podemos digievolucionarlos y comenzar a contraatacar, dijo Ichi. Tentomon sacudió la cabeza, eso no está bien. Las agujas de control suprimen la digievolución. Nadie ha podido digievolucionar desde que él apareció. Wow, estos tipos suenan duros, Teca frunció el ceño, sin sentirse tan ansioso desde que tuvieron que luchar contra los maestros oscuros por primera vez. Mientras decía eso, otro Digimon entró corriendo. Un pequeño Digimon rojo con orejas puntiagudas y una cola de plumas llamado el Egmon. El Egmon entró en pánico, lo vi. Lo vi. El Digimon Tamer. Y Agumon. Nos equivocamos. No vendrán a salvarnos. ¿Qué por qué no? Palmón preguntó. ¿Qué te tiene tan asustado? El emperador Digimon. Es el domador Digimon. El Egmon entró en pánico, y ese rugido. Es Skullgreymon. Por eso no hay sobrevivientes. Skullgreymon no dejaría ninguno. ¿Qué? Kar y jaleó. Teca la miró con tristeza, sólo capaz de imaginar lo que debía estar pasando por su mente. No creía que fuera posible pero hacía mucho que no veían a su hermano y había pasado mucho tiempo. Naturalmente, Villomon protestó ante la idea. De ninguna manera. No podría ser el Digimon Tamer. Pelo loco, gafas, capa y ropa de aspecto tonto, repitió el Egmon, increíblemente inteligente y excelente peleando también. Sin mencionar la forma en que usa su dispositivo digital. Definitivamente era de Digimon Tamer. El dispositivo digital se veía diferente de lo normal, era todo negro y tenía un montón de cosas nuevas. Era como, un, como. ¿Cómo esto? Preguntó Davis, mostrando su dispositivo digital para que lo vieran en lo que sólo podía ser el momento más inoportuno. El Egmon entró en pánico, ah sí. Está con el emperador Digimon. Vaya, acabo de llegar, respondió Davis a la defensiva, mientras que los otros Digimon comenzaron a retroceder, ni siquiera sé cómo usar esta cosa. Se escuchó un fuerte estruendo desde afuera y el Egmon entró en pánico. Oh, no. Me siguieron. Tenemos que correr. Vamos. El Egmon salió corriendo de la cueva para huir, sólo para ser atacado por un anillo oscuro. Voló hacia él con suficiente fuerza como para patearlo por el suelo cuando se adhirió a su cuerpo. Los otros Digimon se quedaron en silencio, demasiado asustados para moverse después de presenciar lo que le sucedió a el Egmon. El estruendo continuó y un solo Monochromon emergió de los árboles envuelto en su propio anillo oscuro. Monochromon gruñó y cargó hacia la cueva donde se escondían los Digimon elegidos y los restantes. Te cabió esto y gritó. Chicos. Salgan de la cueva. Quedaremos atrapados aquí. No tienes que decirnoslo dos veces, gritó uno de los Digimon, saliendo corriendo de la cueva y de Monochromon. Todos salieron justo cuando Monochromon entró directamente en la cueva y desapareció. La situación pareció calmada al principio, hasta que el Egmon se volvió hacia ellos con electricidad chirriando desde su cola de plumas. Patamón jaleó. Cuidado. El Egmon ya no está de nuestro lado. Tendremos que luchar contra él. Tal vez podamos destruir el anillo, dijo Tentomón, llevando a sus compañeros Digimon a la refriega contra él. Teca declaró. Davis, quédate detrás de nosotros. Al no escuchar respuesta, miró a su alrededor y vio que estaba ausente. Volvió a mirar la cueva y temió no haber escapado, oh, no, Davis. Davis corrió a toda velocidad, lamentando haber jugado fútbol esta mañana porque le palpitaban las piernas en señal de protesta. Pero no se atrevió a detenerse mientras miraba por encima del hombro para ver al enorme Digimon acercándose. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, sintió que algo lo empujaba hacia un lado y hacia una rama del túnel. Se preparó para ser pisoteado, solo para escuchar el estruendo continuar en la distancia, seguido de un suave suspiro, eso no fue muy inteligente, huir del Monochromon corriendo hacia un túnel oscuro. Quiero decir, simplemente cargan. En línea recta así que lo más inteligente hubiera sido apartarse del camino. ¿Estás bien? Un, sí, Davis miró a su salvador pero no pudo distinguir ningún detalle en la oscuridad. Lo único que podía distinguir claramente era el cabello desordenado y un abrigo largo y suelto. Davis entrecerró los ojos pero era difícil distinguir más que eso. Por el sonido de su voz, tenía que ser un chico pero eso no le decía mucho. Él preguntó, ¿Quién eres? Solo un idiota que está de paso, dijo la persona, vamos. Ayón sí. Eú, eso fue, lo siento, nunca volveré a decir eso. ¿Qué? Lo siento, pensé que necesitaba un eslogan y probé uno. ¿Vienes? Espera, tengo que regresar. Kari, y si y. Tj, creo. De todos modos, necesitan mi ayuda. Davis respondió. La figura no le prestó atención y respondió, estarán bien, tú eres el que casi fue aplastado. No le serás de mucha ayuda en este momento. En contra de su mejor juicio, Davis tropezó en la oscuridad detrás de su salvador y entró en una gran cámara iluminada por un pequeño agujero en la pared que dejaba entrar la luz. La luz cayó sobre un pequeño huevo de color rojo y amarillo con un patrón de llamas. Sobresaliendo de la parte superior había una sola hoja de metal como un cuerno y grabado en su costado había un símbolo naranja diseñado para parecerse a un sol. Davis preguntó. Vaya, ¿qué clase de gallina puso ese huevo? La figura no respondió y dio un paso hacia él. Con la poca luz que entraba, Davis pudo distinguir mejor a su salvador. Un largo abrigo azul que llegaba hasta una capucha para ocultar su rostro, pantalones negros y zapatos blancos. Parecía ser solo una cabeza más alto que Ichi, pero era difícil decir algo más allá de la pequeña sonrisa que ofreció cuando miró hacia atrás, no es un pollo. Un Digimon, uno que te ayudará a luchar contra el emperador Digimon. ¿En serio? Genial, dijo Davis, caminando ansiosamente hacia el huevo. Se detuvo justo antes de recogerlo y miró nerviosamente a su salvador. ¿Por qué me ayudas? ¿Quién eres? ¿Eso es lo que me preguntas cuando te doy la oportunidad de impresionar a Kari? Preguntó la figura. Los ojos de Davis se entrecerraron y llamó a la figura. Estoy en otro mundo donde los monstruos me atacan y un tipo raro me está dando comida para luchar contra los monstruos. Sí, estoy haciendo esa pregunta. ¿Y cómo conoces a Kari? La sonrisa desapareció pero finalmente se bajó la capucha para revelar un rostro cansado rematado con cabello castaño ardiente y gafas protectoras. Davis trató de recordar dónde había visto la cara antes, pero no pudo ubicarla mientras el rescatista explicaba. Solo un amigo. No te preocupes si te parezco familiar, lo entiendo mucho. En cuanto a cómo conozco a Kari. Ella, bueno, piensa que soy su hermano. Davis se dio cuenta cuando finalmente recordó haber conocido a este chico hace años en el departamento de Kari, y la foto que confundió con la suya. Davis lo señaló con la boca bien abierta, te recuerdo. Tú eres la razón por la que tengo gafas. Eres su hermano, Tai. Oh, no, otro no, respondió, reajustándose la capucha para ocultar su rostro, como sea. Por cierto, me gustan tus gafas. Muy a la moda, como dije. Sí, me mantienen alejado del viento cuando juego fútbol. Davis sonrió. El extraño se rió antes de agregar. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi, Davis. Pero aún queda un largo camino por recorrer. Vas a hacer mucho y serás muy importante. Pero mantengamos esto. Entre nosotros por ahora. No solo lo que estoy diciendo, sino también nuestro encuentro. Amigo. Kari te ha estado buscando. Davis replicó. Todos te están buscando. ¿Por qué no simplemente salir y...? No, su tono se volvió más de advertencia, no puedo. No todavía, no hasta que pueda salvar a mi mejor amigo. Hay muchas cosas por ahí que me quieren muerto y no puedo luchar contra ellas sin mi compañero. Hasta entonces, necesito mantener la cabeza agacha y la única manera de hacerlo es permanecer en las sombras. Pero, sí, tengo un trasero muy bonito. Gracias, se inclinó Tamer, ahora ve a tomar el huevo y salva el día. Los ojos de Davis se entrecerraron mientras observaba al extraño dar un paso atrás, antes de asentir para tomar el huevo. Era tan ligero como una pluma cuando lo levantó del suelo. Tan pronto como lo hizo, una columna de luz naranja surgió de donde sacó el huevo y un pequeño dinosaurio azul con orejas puntiagudas y un cuerno en la nariz miró hacia arriba. La criatura flotaba sobre el suelo, con las rodillas pegadas a su pecho en posición fetal antes de abrir los ojos para mirarlo. Con una sonrisa con dientes, la criatura saltó del suelo, Davis. Davis tropezó hacia atrás mientras la pequeña criatura azul rebotaba a su alrededor juguetonamente, Davis. Es muy bueno conocer finalmente a Cha. Soy Beemon. Pero puedes llamarme Beemon. Uh, hola. Oye, tallo lo que sea. ¿Quién? Davis hizo una pausa cuando miró por encima del hombro y no vio a nadie parado allí. Miró alrededor de la habitación y vio que los únicos ocupantes ahora eran él y el pequeño diablillo Beemon, quien preguntó, hola Davis. ¿Con quién estás hablando también? Davis tartamudeó por un momento antes de responder. Nadie. Entonces, un, es un placer conocerte, Beemon, pero, ¿qué eres? Me alegra que hayas preguntado. Soy Beemon, tu compañero Digimon. Somos conocidos por nuestra fuerza y buena suerte, pero también porque a veces les gastamos bromas a otros Digimon. Beemon dijo emocionado. Oh, es un placer conocerte finalmente. Esperé tanto tiempo que terminé tomando una siesta. Pero ya terminé con eso por ahora. ¿Qué debemos hacer primero? Correcto. Un, primero probablemente deberíamos salir de aquí, dijo Davis justo cuando más ruido venía de la única entrada a la habitación. Davis tragó, seguro de lo que les esperaba, oh, mierda, me olvidé de Monodromon. Viene hacia aquí. Davis. Tienes que ayudarme a Digi evolucionar. Beemon dijo rápidamente, lo que hizo que Davis levantara los brazos con frustración. ¿Cómo? Usa el Digi-Egg. Beemon explicó. Davis miró el Digi-Egg que tenía en la mano e hizo lo único que tenía sentido para él. Se lo arrojó tan fuerte como pudo al gran Digimon. Rebotó en su cabeza y rodó hasta detenerse a los pies de Davis, sorprendiendo al Monodromon que cargaba y que parecía tan estupefacto como Beemon por el evento. Patamon, Gatomon, Tentomon y los otros compañeros Digimon hicieron lo que pudieron para luchar contra el Eggmon, pero él era mucho más rápido y agresivo de lo que cualquiera de ellos recordaba. Itzy postuló que el Anillo Oscuro aumentaba su fuerza general, posiblemente poniéndolo al nivel de un campeón a pesar de ser un novato. Carg intentó razonar con el Digimon sin éxito. Deja de hacerlo, el Eggmon. Este no eres tú. No sirve de nada, estás completamente bajo el control del Emperador Digimon una vez que eres capturado por el Anillo Oscuro, gritó Gatomon. La tierra tembló y Monodromon surgió de un agujero en la pared de la montaña. En su espalda estaban Davis y un pequeño Digimon azul aferrándose con todas sus fuerzas. El pequeño Digimon gimió, ¿por qué le arrojarías el DigiEgg? No sé cómo usar un DigiEgg. ¿Y qué carajo es DigiEvolucionaria Beemon? Davis gritó en respuesta, aferrándose con todas sus fuerzas mientras Monodromon arrasaba. Teca no tenía idea de qué estaban hablando ninguno de los dos, ni cómo llegaron a esa situación, pero se sintió aliviado de verlos a salvo de todos modos. Cari compartió ese sentimiento y gritó, espera, Davis. No mierda. Davis gritó aterrorizado mientras Monodromon lanzó un ataque salvaje y finalmente logró arrojarlos a ambos hacia la heladera de la montaña. Davis se levantó y gimió, ay. No volvamos a hacer eso nunca más. Davis, necesito DigiEvolucionar. Es la única manera, dijo Beemon nuevamente. Davis gimió de frustración. ¿Cómo? No es como si hubiera un manual. Solo tienes que mostrar coraje. Beemon le dijo mientras Monodromon se giraba hacia ellos nuevamente. Davis se sacudió el polvo y recogió el DigiEgg del suelo. No tenía ninguna posibilidad contra el Digimon gigante, pero se negó a ceder mientras este rugía y corría hacia él, ¿quieres coraje? Lo tienes. Justo cuando parecía que lo iban a pisotear, el huevo en su mano se iluminó con una luz naranja y su dispositivo silbó un grito ensordecedor. La luz envolvió al Digimon azul a su lado y gritó, Beemon. Armadura DigiEvoluciona. Flamedramon, el fuego del coraje. La luz se convirtió en una deslumbrante exhibición de fuego, que se apagó solo para mostrar que Beemon había crecido hasta alcanzar el doble del tamaño de Davis, pero con extremidades completamente alargadas vestidas con una armadura con el estilo del huevo. De su casco y sus guanteletes salieron hojas para sus garras y cuerno. El campeón recién nacido impidió que Monodromon manchara a Davis contra la montaña. Gatomon jadeó, de ninguna manera. ¿Cómo es eso posible? Nadie puede DigiEvolucionar con una torre de control alrededor. La DigiEvolución con armadura no es lo mismo que la DigiEvolución normal, respondió Flamedramon, usando su pierna para patear al enorme Digimon campeón, es más fuerte, usando el poder del Digit para la DigiEvolución. Ahora, cocinemos este Digimon. No le hagas daño Flamedramon. Tentomon le recordó al campeón, simplemente destruye el anillo oscuro. No lo haré, Flamedramon saltó en el aire y se incendió antes de lanzarse sobre Monodromon desde arriba, dispara cohetes. Como un cometa, se estrelló directamente contra el anillo que envolvía el cuerpo del Digimon campeón y lo rompió como si fuera cristal. Monodromon negó con la cabeza tan pronto como el anillo oscuro desapareció, confundido y desorientado respecto a su entorno, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Muy bien. Eso solo nos deja a Elecmon. Teca gritó emocionado, viendo a sus compañeros Digimon todavía tratando de dominar a los Digimon. Tentomon gritó, son las agujas de control. Destruye las agujas de control y todos los anillos oscuros dejarán de funcionar. Puño de llamas. Flamedramon saltó en el aire y lanzó una bola de fuego desde su mano hacia una distante columna negra. Todo lo que hizo falta fue una explosión, pero rompió el costado como si fuera vidrio y se convirtió en polvo. Tan pronto como desapareció, Elecmon cayó en la misma desorientación que Monodromon. Sacudió la cabeza en silencio mientras Gatomon y Gabumon le quitaban el anillo. Solo hizo falta un intento pero el anillo se rompió tan fácilmente como los demás. Teca dio un suspiro de alivio y fue a ver a Elecmon mientras Kari consolaba al Monodromon. Davies aplaudió con entusiasmo y se jactó del logro de Flamedramon hasta que se dio cuenta de que Kari no estaba prestando atención. Después de que Flamedramon regresara a Beemon, una luz naranja irrumpió desde su cuerpo hacia el dispositivo digital de Davies. A partir de ahí, produjo otra luz que entró en su bolsillo. Davies extendió la mano y sacó un dispositivo desconocido con una pantalla plegable. ¿Qué es esto? Parece un teléfono plegable pero dice de terminal. Eh. Oye. Tiene el Digieg. Espera un segundo, ¿qué es? La luz salió del dispositivo y llegó a las manos de Ichi, Teca y Kari. Los tres elegidos se sorprendieron al ver aparecer un dispositivo similar en sus manos, un fenómeno que hizo que Ichi dijera. Prodigioso. Nosotros también los tenemos. Pero, ¿qué es esto? Preguntó Tentomon, zumbando por encima del hombro de Ichi para verlo mejor. Ichi se encogió de hombros y miró a Teca directamente a los ojos. Aunque ninguno de los chicos dijo una palabra, ambos sabían lo que estaba pensando el otro. Hubo tres luces que salieron del monitor y una aterrizó en la mano de Davies. Con la inclusión de un compañero Digimon, ahora era un elegido. Un niño elegido para salvar el mundo digital. Kari sonrió, ya no hay dudas, ¿eh Davies? Sí, supongo que ahora soy uno de ustedes, dijo Davies felizmente, entonces, ¿por qué no vamos tras ese tipo emperador Digimon? Sería una pérdida de tiempo, señaló Gatomon, el emperador Digimon nunca ataca de noche. Vaya, qué decepción. Se comporta muy duro pero le tiene miedo a la oscuridad. Behemon se quejó. Supongo que entonces será mejor que averigüemos cómo regresar a nuestro mundo, reflexionó Itzi, ¿cómo regresaremos? Otras preguntas quedaron en la mente de Teca pero no las planteó. ¿Quiénes eran los otros dos elegidos? ¿Quién era el emperador Digimon y cuál era su conexión con The Digimon Tamer? Por más feliz que estuviera de volver a ver a Patamón, ¿a qué se enfrentaban exactamente para ser llamados a la acción nuevamente? Capítulo 2. El nuevo Digitean. Su viaje de regreso al mundo real transcurrió sin incidentes, salvo por el lío en el que se encontraron los elegidos cuando reaparecieron en el laboratorio de computación. Itzi pudo salir más fácilmente, pero Kari, Teca y Davi se enredaron más profundamente con el pie de alguien empujando la cara de Teca. Después de un poco de lucha, pudieron desenredarse y miraron hacia la computadora para ver que el monitor ahora mostraba la imagen de un sitio familiar. Teca prácticamente jadeó. Es la puerta. No parece que esté activo en este momento, Itzi comenzó a tocar las teclas e intentar abrirlo, nada. Supongo que ya no está activo. ¿Pero qué pasa si pasa algo más? Davi preguntó. ¿Cómo vamos a regresar? No tengo idea, reflexionó Teca, con una mano en la barbilla, creo que debemos contarles a los demás sobre esto. ¿Otros? Davi repitió interrogativamente hasta que recordó. Oh. Así es, eran, 8 de ustedes. 8 si cuentas a Tai. Como no sabemos dónde está, solo hay 7, respondió Kari con tristeza. Davi se abrió la boca como para decir algo, pero se detuvo en seco. Teca supuso que solo podía quedarse sin palabras, así que trató de animar a Kari. Con una reconfortante mano en su hombro, Teca dijo. Estoy segura de que está bien. Antes de hacer cualquier otra cosa, debemos decírselo a los demás. Iré a hacer algunas llamadas, instruyó Itzi, al parque junto a la escuela. Nos vemos allí después de la escuela alrededor de las 7. ¿Está bien? Sí, asintió Teca, notando la puesta de sol y el brillo naranja que proyectaba sobre el mundo exterior, espera un minuto. Es tarde. Es. Kari jadeó con incredulidad, pero ¿cómo? Solo debería haber sido un segundo. ¿De qué estás hablando? Estuvimos allí por un tiempo, dijo Davi con calma, sin saber por qué estaban entrando en pánico. Itzi se rascó la barbilla y planteó la hipótesis. No podemos estar seguros de que las cosas sean como solían ser. El tiempo en el mundo digital y el mundo real podría ser sincrónico ahora. La teoría de Itzi se confirmó cuando escucharon que la puerta se abría y uno de los profesores entró para reprenderlos. Teca recibió especialmente críticas por faltar a la escuela el primer día, lo que consolidó su condición de delincuente desde el primer día. A todos se les advirtió que sus padres recibirían una llamada sobre su ausencia, antes de ser despedidos. Se reunieron más tarde esa noche en un pequeño patio de recreo a solo una cuadra de la escuela. Teca llegó con Davi y Kari y encontró a los otros elegidos mayores allí esperándolos. Sora estaba sentada encima de las barras dispuestas como una jaula, asegurándose de sentarse de manera que su falda no mostrara nada que no debería ir funfuñando por odiarlos. Joé estaba al pie de la jaula, reclinado contra los barrotes y mirando de vez en cuando su reloj de pulsera. Llevaba el uniforme escolar azul de la escuela secundaria más alejada, lo que significaba que era el mayor allí tanto en edad como en madurez, aunque todavía era extremadamente cauteloso. Al igual que Matt, se dejó crecer el cabello pero se lo quitó todo de la cara. Después de un rápido intercambio de saludos, Itzy se sentó en el banco y abrió su computadora portátil para comunicarse con la otra Mimi elegida. Dame un segundo mientras pongo a Mimi en línea. Deberían ser las nueve en punto allí, así que debería estar despierta. Suponiendo que ella está abandonando de nuevo. No nos hemos reunido así desde Diaboromon, dijo Sora con una suave sonrisa, compartiendo un sentimiento que todos sentían, entonces ¿cuál es la gran emergencia? ¿Se trata de esa cosa del de terminal que terminó en nuestros bolsillos? Creo que deberíamos esperar a Matt, sugirió TK, de esa manera todos podremos escucharlo a la vez. Claro, Joey asintió con la cabeza antes de mirar a Davis con curiosidad, entonces ¿quién es él? Oh, yo, comenzó Davis hasta que TK le dio un corazo, dije que esperes hasta que llegue Matt. Solo estaba saludando, protestó Davis, hombre, realmente eres un delincuente. No soy un delincuente. TK protestó hasta que Davis añadió. Entonces, ¿por qué te metiste en problemas por perderte el primer día? TK, vamos. Matt gimió, llegando al momento exacto en que Davis dijo eso. TK bajó la cabeza con tristeza, deseando que Davis no hubiera mencionado esa parte y suspirando. No es así como suena. Tenías un trabajo y ese era no meterte en problemas el primer día, dijo Matt con la palma de la mano. Chicos, no peleéis. En serio, sois peores que Matt y Tamer, los regañó Ichi, haciendo que los dos chicos se quedarán en silencio. Matt suspiró y se cepilló el cabello, perdón por llegar tarde. La práctica de la banda duró un poco más de lo que queríamos. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? TK se metió en problemas en la escuela. Si esto es una intervención, no es una intervención. TK escupió amargamente. Ichi finalmente logró conectarse con Mimi en la computadora y la saludó amablemente, aunque ella gimió. ¿Qué está pasando tan temprano? Lo siento, es una emergencia, dijo Ichi, girando su computadora portátil para que todos pudieran mirarse, empecemos. Todos, este es Davis. Hola. Dijo Davis, hinchando su pecho con valentía. Ichi continuó. Davis, ya nos conoces a Kari, TK y a mí. Estos somos Matt, Sora, Joey y Mimi. Puede que no los recuerdes, pero, ustedes son los niños que aparecieron en el apartamento de Kari ese día que ella estaba enferma y todos los Digimon aparecieron, Davis terminó la frase, los recuerdo, chicos. Bueno, a la mayoría de ustedes. Oh, te recuerdo. Tamer pensó que eras el octavo elegido, le señaló Joey, ¿no pensó también que eras una niña? Ya sabes, nunca obtuvimos confirmación sobre eso. No soy una niña. Davis golpeó el suelo con el pie. Joey se rió entre dientes mientras Ichi continuaba. Puede que no fuera un elegido en ese entonces. Pero creo que ahora podemos llamarlo el noveno elegido. Davis, enséñales tu dispositivo digital. Davis se lo sacó de su bolsillo ante el asombro de los elegidos presentes. Cuando lo presionaron, Davis les contó con orgullo toda la historia, enfatizando como él y su compañero fueron quienes salvaron el día. Todo lo que pasó por alto, Ichi lo cubrió desde el Digiegue, la apertura del Digipuerto, los The Terminals, la tarde que perdieron y su nuevo enemigo. TK exhaló un suspiro de alivio cuando notó la sorpresa de Matt al ver que el tiempo fluía constantemente entre los dos mundos, lo que significaba que su hermano mayor lo despediría por dejar la escuela. Entonces estas cosas vinieron del dispositivo digital de Davis? Sora repitió mientras examinaba el Determinal en su mano. Es genial, pero ¿por qué los conseguimos? Si funcionan como un teléfono plegable, están destinados a ser una forma de comunicación, postuló Ichi, quería hacer algunas pruebas para ver de qué son capaces. Si se parecen en algo a los otros dispositivos que pertenecen a los antiguos, el Determinal podría tener más funciones de las que esperamos. Olvídate de eso. ¿Qué pasa con Palmón y los demás? ¿Están bien? Mimi se inquietó desde la pantalla. Sora asintió con la cabeza, tengo que ser honesto, estoy preocupado por Villomón. ¿Están bien? Los dejamos en un lugar seguro. Iba a regresar mañana después de la escuela. Lo último que necesitamos es volver a meternos en problemas por faltar a clases, dijo Ichi. Sora saltó de la jaula y se sacudió el polvo. Iré contigo. Cuantos más seamos, mejor. Me gustaría ir, pero estoy en medio de entrevistas para la facultad de medicina, dijo Joe en voz baja. Matt hizo un gesto con la mano, y tenemos práctica para un concierto que se aproxima. Yo también quiero venir, dijo Mimi emocionada, pero se lamentó, pero, no tengo idea de cómo. No es como si pudiera tomar el próximo vuelo allí. Bueno, ya me voy. Me necesitarás ya que Behemoth es el único que puede Ichi evolucionar. Davis dijo emocionado, recordándole a TK las tres luces. Es cierto. Casi lo olvido, había tres luces como en el campamento de verano. Eso significa que hay otros dos niños en nuestra escuela con dispositivos digitales. Oh hombre. Pensé que llegaría a ser el héroe, se lamentó Davis de ese hecho, levantando un poco de tierra con frustración. TK añadió, no te preocupes por eso. Ni siquiera sabemos quiénes son los otros dos niños. Hasta que lo sepamos, sigues siendo el único con quien podemos contar. Creo que debemos estar atentos hasta que entonces. Creo que todos necesitamos hacerlo, estuvo de acuerdo Joe, especialmente con este Digimon emperor suelto. ¿Qué tal de Digimon Tamer? ¿Has recibido algún correo electrónico extraño últimamente? No, Ichi sacudió la cabeza, todos estábamos preocupados cuando Tamer no apareció, pero tenemos que considerar la posibilidad de que el emperador Digimon es el domador de Digimon. El único Digimon que lo vio fue Elecmon y su descripción del emperador fue. Gafas, ropa extraña, cabello desordenado, sabía cómo usar su Digivice y estaba acompañado por Skullgreymon. Eso es, muy inquietante, señaló Joe. Ichi estuvo de acuerdo. Sin nada más que hacer, es posible que tengamos que luchar contra ellos. Pero esto también plantea otra pregunta. ¿Cuándo regresaron y por qué están haciendo esto? Acordaron guardar todo esto para ellos por ahora y regresaron a casa. Davis se ofreció a acompañar a Kari a casa, algo que ella no protestó. Dado que Matt y TK vivían en la misma dirección, terminaron acompañándolos para disgusto de Davis. Esto empeoró ya que Kari pasó la mayor parte del tiempo poniéndose al día con TK y Matt. Se separaron en el apartamento de TK y Matt y Matt inmediatamente preguntó por Davis una vez que estuvieron fuera del alcance del oído. ¿Soy yo o Davis se parece a, lo hace? Respondió TK. No sé si Tamer le dejó una impresión en ese entonces, pero es obvio que es por eso que Kari pasa tiempo con él. ¿Sabe él? Preguntó Matt. TK hizo una pausa mientras consideraba esa posibilidad y se encogió de hombros, si lo hace, entonces está haciendo un buen trabajo fingiendo que no lo hace. Y si no lo hace, entonces será muy incómodo para ambos cuando finalmente pueda escupir. Fuera. Matt resopló mientras intentaba contener la risa y preguntó. ¿Y tú? Esa pregunta dejó a TK preocupado de que Matt llevara la conversación en esa dirección. ¿Qué hay de mí? Se preparó para la respuesta de su hermano, preocupándose de que su propio hermano fuera quien le diera la charla sobre las chicas. Matt lo miró con picardía y dijo. Seamos realistas. Davis puede parecerse a él, pero tú actúas como él. ¿No crees que eso esté afectando tu amistad con ella? De ninguna manera. Solo porque haga algunas cosas de Tamerish, eso no me convierte en Tamer. Y no es como si las hiciera intencionalmente. Simplemente, sucede. Además, Kari es más sensata que eso, nosotros. Solo somos buenos amigos, dijo TK en su defensa, para diversión de su hermano. Le dio unas palmaditas en el pelo a su hermano, si tú lo dices amigo. Aquí está mi parada. Te veré mañana. Adiós Matt, dijo TK, viendo a su hermano mayor desaparecer en la unidad junto a la suya. Lo miró tímidamente, pero estaba contento con el arreglo actual. Sus padres se habían vuelto más cercanos desde el ataque de Mjotismon hace varios años, pero eso no significaba que volvieran a estar juntos. Más bien, entendieron que nada iba a arreglar su matrimonio roto, pero eso no significaba que tuvieran que mantener a sus hijos alejados el uno del otro. Entonces, terminaron viviendo en el mismo edificio de apartamentos en dos unidades adyacentes por el bien de sus hijos. Ver a su hermano cuando quería era un motivo de alegría para TK. Saber que su madre probablemente lo regañaría por faltar el primer día de clases no lo sería. Suspiró y se preparó para recibir un sermón sobre meterse en problemas en su primer día de clases. A la mañana siguiente, TK salió corriendo por la puerta con ansiosa anticipación de regresar al mundo digital. Sus pensamientos todavía estaban en la identidad de los otros dos elegidos, probablemente tan perdidos y confundidos como lo estaban la primera vez que fueron al mundo digital. Subió al ascensor y encontró a Cody y Yole y Yali. Cody le lanzó una mirada acusatoria mientras Yole y lo saludaba. Oh, hola TK. Escuché que te metiste en problemas por abandonar. Sí, mamá me regañó, pero tenía una buena razón, ofreció TK, sabiendo que no podía decirles que se había ido a otro mundo. Yole y asintió con una sonrisa, apuesto. Escuché que abastraste a Davies, a Kari, que es como la chica más linda de nuestra escuela, y a Itzy contigo. ¿Qué estuvieron haciendo durante todo un día y cómo lo hicieron? ¿Convencer a un genio como Itzy para que venga? Oh, cosas y esas cosas, TK realmente deseaba que el ascensor ya llegara al fondo. Cody asintió hacia Yole y le susurró. Déjalo en paz, Yole. Tenemos otras cosas de qué preocuparnos. ¿Ya has descubierto qué hacen esas cosas? Yole y le susurró. Jugué con ellos toda la noche y ni siquiera pude descubrir cómo encenderlos. Cody negó con la cabeza y Yole y gimió, exasperada y confundida. TK miró hacia atrás y bromeó. ¿Sabes que no son susurros si puedo oírte? ¿De qué están hablando ustedes dos? Es cierto que su curiosidad alcanzó su punto máximo y esperaba que le dieran la espalda. En cambio, su respuesta llegó cuando Yole y reajustó su bolso a la defensiva y respondió. Oh. No es nada. Cosas y esas cosas. En su intento de mover su bolso, un nuevo dispositivo digital se cayó de su bolso junto con un D-Terminal. Tras una inspección más cercana, su dispositivo digital tenía una empuñadura roja en lugar de azul como la de Davies. Yole rápidamente se dispuso a recoger los dispositivos mientras Cody comentaba. Buen trabajo. Yole. Uh. No esperaba que fueran ustedes, TK parpadeó, mirando a Yole y Cody con asombro de que estos dos fueran los elegidos que estaban buscando. Se preguntó cuánto de esto eran cosas del destino que Tamer siempre decía y cuánto era simplemente coincidencia. Cody lo miró incrédulo, TK, ¿sabes qué son estas cosas? ¿Puedes apostar que sí? Dijo cuando el ascensor finalmente llegó al suelo. Salió emocionado, con una sonrisa tan grande que probablemente los estaba aterrorizando. Honestamente, pensé que sería mucho más difícil encontrarlos, muchachos. ¿Encontrarnos? ¿Por qué estabas buscando? Vivimos en el mismo edificio. TK, ¿qué está pasando? Cody dudó pero lo siguió. Una vez más, Matt esperó a su hermano y golpeó su pie con impaciencia. Hola TK. Papá me obliga a llevarte a la escuela hoy. No hay peros ni peros al respecto. Quiere asegurarse de que no vuelvas a abandonar. Olvídate de eso Matt. Encontré a los otros dos elegidos. TK hizo un gesto a Yole y Cody detrás de él. Su hermano mayor los miró con aprensión, poco impresionado por lo que estaba viendo. Cody presionó de nuevo. ¿De qué está hablando? ¿Qué es un elegido? Sora fue el primero en llegar al laboratorio de computación después de la escuela, miró a su alrededor y descubrió que todas las computadoras menos una habían sido apagadas. Miró el monitor y encontró la imagen de la puerta digital cubierta de símbolos y caracteres extraños, similar a la puerta del destino utilizada por Magna Angemon. Villomon estaba justo al otro lado de esa puerta, al igual que el resto de sus amigos Digimon y el mundo más allá. Presionó algunas teclas en la computadora para abrirla pero no obtuvo ninguna reacción. Pensó en probar una cosa más y sacó su dispositivo digital de su bolso, apuntándolo a la pantalla y recordando las palabras que de Digimon Tamer dijo antes. Digiport abierto. Nada. Ella suspiró, sí, claro. Eso no funcionará. Sora saltó cuando Itzy entró con Card y Davis. Davis miró desde detrás de Itzy, oye, ¿estás intentando entrar delante de nosotros? Solo ansiosa por ver a Villomon otra vez, Sora sonrió seriamente, ansiosa por ver a su amiga. ¿Dónde está TK? No tengo idea. El tipo simplemente salió corriendo después de clase y dijo que se reuniría con nosotros, respondió Davis, cruzando los brazos detrás de la cabeza y sonriendo tontamente, parecía muy emocionado por algo. Siguió inquieto durante toda la clase. Tal vez estaba bailando pis, se rió Kari, quedándose en silencio cuando escuchó voces provenientes del pasillo. TK hizo entrar a dos estudiantes, una niña del grado de Kari y un niño de un grado inferior. Ambos miraron nerviosos a TK y la niña se quejó. Deja de empujar. ¿Por qué vamos al laboratorio de computación? Tendrá sentido cuando lleguemos allí, explicó TK cuando finalmente entró en la habitación y saludó a los demás, chicos. Nunca lo creerán. Los otros dos elegidos son niños de nuestra escuela que viven en mi apartamento. ¿Qué es un elegido? Preguntó el niño, obviamente agitado y mirando expectante a TK, sigues diciendo esa palabra como si se supusiera que supiéramos lo que significa. ¿Cómo lo sabes? Y si miró a los dos niños y miró a la niña con atención, oye, Jolly. Es bueno verte, ¿de qué está hablando TK? ¿Ustedes dos se conocen? Preguntó TK. Sí, del club de informática, respondió Jolly. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Primero TK, Kari, Davis y tú faltaste a la escuela ayer. Luego aparecen estas cosas raras en nuestras bolsas. Ahora TK está actuando de forma extraña y arrastrándonos al laboratorio de computación después de la escuela. Bien, presentaciones. Chicos, estos son Jolly y Cody. Ustedes dos ya conocen a Kari, Davis e Ichi. Y el último es Sora, TK los presentó a todos correctamente. Cody les hizo una reverencia respetuosa. Es un placer conocerlos a todos. Hola, le devolvió el saludo Kari. Está bien, ¿alguien va a explicar qué son estas cosas? Jolly sacó su dispositivo digital y su D-terminal para que lo vieran. Cody hizo lo mismo y permitió que Ichi los inspeccionara, notando que el agarre rojo de Jolly y el amarillo de Cody. Davis mostró su propio dispositivo digital, oh, genial. Ustedes también los tienen. Eso significa que pueden ir al mundo digital con nosotros. ¿Qué? Jolly parpadeó y miró a Ichi en busca de una respuesta. Ichi les explicó todo hasta ese momento para ponerlos al día sobre el mundo digital, los Digimon y el papel que desempeñaron los elegidos para salvar ambos mundos. Jolly parpadeó al final de la explicación, ¿no son los Digimon esos monstruos que aparecieron hace unos años? ¿Quieres que los salvemos después de lo que nos hicieron? Cody permaneció extrañamente callado, sin embargo Tekka se dio cuenta con solo mirar que el chico no tenía tantas ganas de ir. Comentó, esa no era la respuesta que esperaba. Vamos chicos, dijo Davis con su tono habitual para convencerlos, el mundo digital es totalmente genial y esos Digimon son en su mayoría agradables. Algunos de ellos son bastante duros, pero los malos no son tan malos. Simplemente estamos siendo controlados. Por eso tenemos que ir a salvar el mundo digital. No quiero verme arrastrada en medio de esto, Jolly le tendió su dispositivo digital a Tekka como para dárselo. Tekka vio esto y tuvo una idea. Está bien, todo lo que tienes que hacer para salir de tu responsabilidad es decir Digiport abierto. Tekka, ¿qué estás? Kari comenzó a protestar hasta que Tekka presionó un dedo contra sus labios. Sora se dio cuenta de lo que era y se dio la vuelta justo cuando Jolly dijo, está bien, es una tontería decir eso. Digiport open. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, una luz brilló en su dispositivo digital y Sora sintió la sensación familiar de ser arrastrado hacia el cielo y luego caer al suelo. Como era de esperar, Jolly y Cody gritaron de miedo todo el camino. En medio de sus gritos, Davies vitoreó emocionado hasta que llegaron al mundo digital. Y si, Tekka, Davies y Kari aterrizaron de pie mientras Sora, Cody y Jolly cayeron al suelo. Davies se levantó de un salto, ¿Sí? Lo he logrado. ¿Qué era eso? Jolly gimió mientras se levantaba del suelo. Sora la miró e hizo una doble toma de la ropa nueva de Jolly y Cody. Jolly llevaba un colorido casco naranja en la cabeza, jersey de cuello alto azul, pantalones rojos, pantalones blancos. Guantes, chaleco color canela y botas. Todo el conjunto era monstruoso a la vista pero tenía el atractivo de un uniforme militar. Mientras tanto, el nuevo atuendo de Cody era simple. Una túnica beige cerrada con un solo botón, pantalones morados y zapatos marrones. Los dos niños se habían olvidado por completo de haber sido arrastrados a otro mundo y, en cambio, estaban sorprendidos por su cambio de vestimenta. Pero sus reacciones fueron polos opuestos. Jolly estaba alegre y se preguntaba si esto sucedía cada vez, mientras que Cody quería recuperar su ropa y le preocupaba meterse en problemas por no tenerla. Davis agregó, ¿sí? Es genial, ¿verdad? Obtienes un guardarropa nuevo cada vez que vienes aquí. Nosotros no, todavía usamos nuestra propia ropa, frunció el ceño Kari. Ichi señaló, disfruta del guardarropa más tarde. No deberíamos quedarnos por ahí hasta que encontremos a nuestro Digimon. El mundo digital no es el lugar más seguro en este momento. Espera. No voy a ir a ninguna parte. La ropa está genial y todo, pero quiero irme a casa ahora mismo. Exigió Jolly a los elegidos quienes ya comenzaban a alejarse. TK la saludó con la mano, está bien, puedes quedarte aquí. Oigan. Pensé que se suponía que ustedes eran buenos chicos. Gritó Jolly, dándose cuenta de que no regresarían y siguiéndolos molesto, uf, no puedo creer que pensé que era lindo. Es un idiota. Cody estuvo de acuerdo con su opinión, pero añadió. Deberíamos seguir con ellos por ahora. Ellos saben lo que están haciendo mejor que nosotros. Encontraron la cueva donde habían dejado a sus Digimon la noche anterior. Al ver a su compañero, Villomón corrió a los brazos de Sora, Sora. Ahora eres tan grande. Villomón. Ha pasado demasiado tiempo. Sora abrazó fuertemente a su compañero. TK asintió con aprobación de su reunión, notando que Palmón, Gabumón y Gomamón estaban abatidos porque sus socios no habían venido. Gatomón señaló una nueva aguja en el horizonte donde la anterior había sido destruida, no podemos celebrar todavía. El emperador Digimon regresó esta mañana y puso una nueva aguja de control donde estaba la anterior. ¿Ese tipo no quiere tomarse unas vacaciones? ¿Qué pasa con eso? David se quejó, notando el ruido proveniente del suelo, uh, ¿qué es eso? Tan pronto como dijo eso, el suelo bajo sus pies dio paso a un enorme agujero donde los esperaba un gran topo púrpura con un taladro por nariz. Drimogemon. Un anillo oscuro alrededor de su cuello hizo que el Digimon roñera y siseara a Davish, y su compañero saltó para ayudar, no te preocupes. Ya voy Davish. No, espera. TK intentó detener al Digimon, solo para verlos desaparecer en la oscuridad de abajo. Antes de que alguien pudiera pensar en responder, un Snimon y otro Monochromon bajo la influencia de los anillos oscuros emergieron del bosque para atacar. Sus compañeros Digimon no perdieron el tiempo pasando a la ofensiva, tratando de defenderse de sus atacantes sin éxito. Simplemente eran demasiado débiles sin el poder de Digievolucionar. Yo le jadeo y cayó al suelo en estupor. No. Esa cosa no otra vez. Pensé que estaba muerta. ¿De dónde vino? TK solo pudo comprender que provocó una reacción tan aterrorizada por parte de Yolei y le suplico. Aquí no es seguro, Yolei. Sal de ahí. Tenemos que salir de aquí. Todos. Corran. Sora les dijo, mirando a Ichi. ¿Cómo en los viejos tiempos, eh? Preferiría algunos viejos tiempos en los que no implicaran que me comieran, respondió Ichi, ayudando a TK a levantar a Yolei. Cuando empezaron a correr, Kari preguntó. ¿Qué pasa con Davish y Behemon? Estarán bien. ¿Recuerdas ayer? Gatomon respondió. Preocupémonos por nosotros. Corrieron tan rápido como sus pies pudieron llevarlos hacia el bosque, lejos del Digimon atacante. Snimon pasó rápidamente por encima de su cabeza, deteniéndose ocasionalmente para reorientarse y dejando que Monochromon intentara atropellarlos. Tuvieron que correr en zigzag para evitar que Monochromon los pisoteara hasta que llegaron a un templo justo delante de ellos. Era una visión familiar para Sora, Kari e Ichi, quienes lo señalaron. Ay. Hemos estado allí antes. Debería ser seguro. Estás bromeando. Es antiguo. Te caja de O. Kari añadió. No te preocupes. Es más difícil de lo que parece. Hemos visto este templo antes. Solo puede significar una cosa. Estamos en Fair Island. Ichi proclamó. Todos se apresuraron a entrar justo cuando Monochromon estaba a punto de pisotearlos y se estrelló contra la entrada. Era demasiado grande para pasar por la pequeña puerta y logró meter la cabeza por ella. El templo reverberó con el impacto pero no sufrió daños. Todos colectivamente jadearon mientras Monochromon comenzaba a caminar afuera en anticipación de que salieran. Sora jadeó, parece que estamos a salvo aquí. Sí, pero ahora estamos atrapados. Joli entró en pánico, temblando de terror. Solo hay una manera de entrar y, antes de que pudiera terminar, fue testigo del templo oscurecido que cobraba vida con luz y jadeó. ¿Qué está pasando? Es solo el templo, dijo Ichi, mientras trazaba patrones en los jeroglíficos de la pared. Todavía recuerdo cómo encender las luces. Pero eso es todo, ya que todas mis notas están en mi computadora portátil. ¿Qué es este templo de todos modos? Cody miró a su alrededor con curiosidad. Parece muy antiguo, pero parece sacado de uno de esos programas de ciencia ficción. Eran en un programa de ciencia ficción, Cody, señaloteca, otro mundo, dispositivos que funcionan como por arte de magia, monstruos que cambian de forma. Lo único que necesitamos para completar esta locura es ir al espacio. Muy gracioso, Cody puso los ojos en blanco. Tanto su dispositivo digital como el de Joli comenzaron a pitar erráticamente, alarmando al resto. Carrie miró expectante su dispositivo digital, me pregunto por qué el mío no hace eso. Ninguno de nuestros dispositivos digitales lo es, Sora examinó su propio dispositivo digital y luego miró el de Cody. Su pantalla era notablemente similar a la de ellos, solo que mostraba dos puntos rojos en la pantalla que parecían estar más adentro del templo. Ichi suspiró, ¿por qué siempre terminamos teniendo que ir más lejos en este lugar para obtener respuestas? Vamos Ichi, ¿dónde está tu sentido de la aventura? Sora siguió adelante con confianza, guiando al resto del grupo hacia un interior laberíntico. Joli preguntó, ¿dijiste que este lugar es un templo, verdad? ¿Para qué es un templo? Nuestros dispositivos digitales, respondió Carrie con complicidad, estuvimos aquí una vez antes. Se supone que hay una habitación donde, ay, hizo una pausa cuando llegaron a una gran habitación con dos pedestales de piedra que sostenían dos huevos. Uno era plateado marcado con el escudo del amor y flanqueado por espadas en ambos lados. El otro era amarillo con un pequeño taladro en la parte superior y marcado con el escudo del conocimiento. Todos los elegidos que habían estado aquí anteriormente se detuvieron ante lo que tenían ante ellos, pero solo Palmon pudo expresarlo con palabras. Esto es nuevo. ¿Crees que Tamer y Agumon redecoraron cuando no había nadie cerca? Gomamon miró alrededor de la nueva habitación, decepcionado de que estuviera completamente vacía a salvo por los dos huevos en los pedestales. Sora se acercó al huevo con la cresta del amor y lo examinó cuidadosamente. ¿Crees que es para nosotros? Tienen nuestras crestas. Lo dudo, Teca se cruzó de brazos y recordó el huevo que sostenía Davis, en todo caso, es para Joli y Cody. Volvió a mirar a los dos niños y ambos parecían querer irse a casa. Ichi les hizo un gesto para que se acercaran y les preguntó, ¿qué dicen ustedes? ¿Quieren intentarlo? En realidad no. Solo quiero ir a casa, admitió Joli, esto ha sido genial, especialmente con la ropa nueva. Pero no quiero tener nada que ver con esto. ¿Qué hay de ti, Cody? El niño se miró los dedos de los pies tímidamente antes de agregar, es de mala educación que nadie nos haya preguntado si queríamos esto. Sora tuvo la sensación de que sabía por qué dudaban y les puso una mano encima a ambos. La verdad es que a nadie se le pregunta. Te eligen y se convierte en tu responsabilidad. Fue lo mismo para nosotros. Simplemente nos conseguimos. Nos involucramos en esto y nosotros también teníamos miedo. Joli la miró con curiosidad y grunó, no tengo miedo, simplemente no quiero tener nada que ver con esto. Nunca olvidé lo que pasó hace años. Esos Digimon aparecieron y mataron gente. Ahora me piden que salve. ¿Por qué debería hacerlo? Recuerdo quien me salvó y no fue un Digimon, fue esta chica con un vestido rosa y un sombrero de vaquero. ¿Te refieres a Mimi? Palmón preguntó. Espera. Te recuerdo. Eras mucho más bajo en aquel entonces. ¿De qué estás hablando? Yo le hizo una mueca cuando Palmón se acercó. Tentomón la deó la cabeza, tienes razón. Ella me resulta familiar. Probablemente no lo recuerdas, pero yo estaba allí con Mimi, reveló Palmón emocionado, puede que ella sea la que recuerdas, pero yo estaba allí con ella cuando te salvamos. Lo di todo, ¿recuerdas? No lo hice. Pero no me quedé todo el tiempo porque tuve que irme y ayudar a alguien más. Joli parpadeó un par de veces y señaló la planta, ah. ¿No eras un duendecillo la última vez? Eso fue cuando yo era Lilimon. Palmón sonrió juguetonamente, ¿ves? No todos los Digimon son malos. Somos tus amigos y queremos ayudarte. Es una gran responsabilidad, añadió Ichi, pero ahora eres un elegido y eso significa que tienes que ayudar a garantizar que nadie más tenga que sentir lo mismo. Joli parecía estar pensando en ello pero Cody de alguna manera estaba convencido, usualmente me reservo mis opiniones hasta que tengo toda la información, eso es lo que mi papá solía enseñarme. Pero si ayuda a la gente, entonces lo haré. Joli quedó desconcertada y trató de razonar con el chico, Cody, ya había tomado una decisión y caminó hacia el huevo amarillo, Joli, ¿sabes por qué estoy haciendo esto? Juré que si hacía lo que fuera necesario nunca volvería a sentirme tan impotente. Villomon le murmuró a Gabumon que el chico le parecía familiar, pero ninguno de los Digimon pudo ubicarlo. Cody ya estaba colocando ambas manos sobre el huevo amarillo y listo para levantarlo. Como si el niño lo hubiera puesto en aprietos, Joli dio un paso adelante hacia el otro huevo, está bien, lo aceptaré, todavía quiero salir en la primera oportunidad que tenga. Los dos levantaron los huevos juntos y observaron como los pedestales desaparecían en columnas de luz roja y violeta. Desde dentro de la luz, dos siluetas de sombras emergieron acurrucadas formando una bola. Se deshicieron juntos y saltaron simultáneamente, sorprendiendo a todos. El primero era un pequeño pájaro rojo con la cabeza blanca y un cinturón negro alrededor de la cabeza. Sujeta a la espalda por el cinturón había una pluma carmesí y amarilla. El segundo era un armadillo amarillo con orejas puntiagudas y vientre morado. El halcón se presentó primero y habló con un marcado acento inglés. Saludos. Soy Aukmon. Es un placer conocerte. Gracias por liberarme del huevo y dejarme extender mis alas. El armadillo habló en segundo lugar con un sutil acento americano. Y yo soy armadillo mom. ¿Por qué tuviste que despertarme? Estaba teniendo un sueño tan bueno. Es un placer conocerte, soy Kodira, dijo el niño con una reverencia, lamento haberte despertado, pero no es saludable estar dormido tanto tiempo. Oh, vaya. Yo leí y dejó caer el huevo inmediatamente para abrazar al pequeño halcón, es tan lindo. Oh dios mío. Carrie. ¿Puedes tomar una foto? El cambio total en su actitud fue sorprendente, pero no inesperado, ni para Cody ni para Carrie, quienes sabían que a veces ella era voluble con cualquier cosa que ella considerara linda. Esto incluía a los niños. Sora le recordó a la chica. Sé que estás emocionada, yo leí, pero aún tenemos que salir de aquí. Y como tienes esos óvulos, tus compañeros pueden digievolucionar. Patamón añadió emocionado, lo que significa que podemos contraatacar. ¿Cómo hacemos todo eso? Cody preguntó con curiosidad. Es fácil. Hay dos maneras de hacerlo. La primera es mostrar el rasgo de la cresta en el huevo, dijo Armadillo Mon. Carrie agregó, justo como lo hizo Davis ayer. Tenía la cima del coraje y ni siquiera se inmutó cuando el Monothromon atacó contra él. O no se dio cuenta de que era una mala idea, suspiró Gabumon. La otra forma es decir digiar morenergice. Y el digiegnos imbuirá de su poder, explicó Aukmon. Teca se llevó una mano a la cabeza, oh, bien, porque necesitamos un Digimon que pueda hablar con Ichi. Está bien. Entonces lo haremos juntos, ¿verdad Yolei? Cody miró a la chica que todavía sostenía el halcón como si fuera una muñeca. Ella asintió con entusiasmo, si eso nos saca de aquí, hagámoslo. Juntos, los dos niños extendieron sus dispositivos hacia su Digimon y gritaron, digiar morenergice. Sus dos Digimon fueron envueltos en una luz brillante y fueron levantados del suelo. Aukmon. Armadura digievoluciona. Alsemon, las alas del amor. Armadillo Mon. Armadura digievoluciona. Digmon, el ejercicio del conocimiento. La luz se apagó para mostrar las nuevas formas de sus Digimon. Aukmon había crecido en tamaño y agregó dos patas adicionales para que pareciera un grifo enorme. Sobre su cabeza llevaba un casco con la forma del huevo con la cresta del amor, a través del cual sobresalían un par de alas rojas. Armadillo Mon cambió de especie por completo y se convirtió en un gran insecto bípedo de color amarillo con marcas moradas en su caparazón. Bridge se encontraba en el lugar donde debería haber tenido la nariz y los dedos en los brazos. El entusiasmo de Yolei por su compañero desapareció, viendo a su lindo amigo Digimon reemplazado por la orgullosa bestia que verá ante ella. Quizás rompió la ilusión de la linda y adorable apariencia de su pareja y le recordó la razón por la que estaban aquí. Cody permaneció indiferente al cambio pero preguntó. ¿Cómo se respira sin nariz? ¿O se sostienen cosas sin dedos? El mundo digital es un lugar extraño, Cody, explicó Ichi, las reglas que crees que deberían aplicarse a veces no lo hacen. Y no todo se comporta como debería. Hay tantas cosas nuevas, reflexionó Cody, puedo decir que tengo mucho que aprender. Y estaré feliz de ayudarte en el camino, dijo Ichi, dándole una palmada en el hombro al niño más pequeño. Cody estuvo de acuerdo con un movimiento de cabeza silencioso y le agradeció al chico mayor. Sora sonrió emocionado y deseó que Yolei compartiera su entusiasmo, pero sabía que no debía forzarlo. Le llevaría tiempo y eventualmente se recuperaría. Está bien, no tenemos tiempo que perder. Digmon dijo. Salgamos y pateemos un poco de Digiboot. Davis abrió los ojos ante un terrible dolor de cabeza y se dio cuenta de que el mundo estaba al revés, o más bien lo estaba. Por lo que podía ver, estaba en el bosque rodeado por dos grandes dinosaurios rojos que mordían y si seaban enojados. Lo habían atado y dejado colgado boca abajo de la rama de uno de esos árboles, girando hacia adelante y hacia atrás mientras la cuerda se movía. A su lado estaba Beemon, atrapado en una situación similar pero preguntando en broma. Hola, Davis. ¿Cómo te va? Beemon. ¿Estás bien? Davis le preguntó al pequeño bicho azul. Él asintió, estoy bien. Solo estoy dando vueltas. Qué sentimental. Nuestros dos héroes finalmente están despiertos y preocupados solo por el bienestar de los demás, dijo una voz burlona frente a ellos. Un niño no mayor que Davis con cabello azul desordenado, vestido con un spandex azul ceñido completo con capa, guantes, botas, cinturón y gafas a juego. Por su atuendo, Davis pudo adivinar de inmediato quién era. El emperador Digimon. El niño burló a Davis y se tomó el tiempo para darle la vuelta, pero estamos en un horario y no quiero perder más que eso. Estoy esperando que te despiertes. Drimogemon fue castigado por su indiscreción. ¿Qué estás haciendo? Davis gritó mientras giraba, cada vez más mareado y con un dolor intenso por el flujo de sangre a su cabeza. Cuando finalmente dejó de girar, el niño sonrió, solo me estoy asegurando de que haya suficiente sangre en tu cabeza para que puedas responder mi pregunta. ¿Dónde está el último agente? ¿Qué agente? Preguntó Davis. El niño chasqueó la lengua con desaprobación. Soy tu emperador y te exijo que respondas mi pregunta. Volvió a girar a Davis en su lugar, mirándolo con fascinación antes de detener al chico. Beemon escupió amenazas. Si pudiera digievolucionar, vendría allí y, lo siento, ¿cómo ibas a hacer eso sin estos? El emperador sacó el dispositivo azul de Davis y un de terminal de su bolsillo. Beemon gruñó hasta que el emperador retiró su mano y golpeó al pequeño Digimon con tanta fuerza que se balanceó hacia adelante y hacia atrás como un columpio. Davis gritó amenazas contra el emperador pero solo logró hacer reír al niño. No estás en posición de amenazarme a mí. Pero lo estoy y exijo que me digas dónde está el último agente en este momento o te alimentaré. Tú al Tiranomon. Los dinosaurios rojos gruñeron hambrientos y Davis miró de un lado a otro con nerviosismo. No sé de qué cosa antigua estás hablando ni dónde encontrarla. Deja de hacerme esa pregunta tonta. Tú y yo sabemos que tuviste contacto con él recientemente, el último agente digital, señaló el emperador, sacando un dispositivo digital desde dentro de su capa. Davis notó que, de hecho, se parecía al suyo pero era de color negro. En su pantalla había dos puntos rojos y una fecha. La fecha de ayer. Cada punto rojo estaba marcado, uno con su nombre y el otro con un garabato aleatorio de caracteres que no podían significar nada. El emperador tiró del cabello de Davis para ponerlo a la altura de los ojos y agregó, o si lo prefieres, el agente digital, guardián del destino, antiguo, antepasado, precursor, elige tu maldita elección. ¿Dónde está el domador de Digimon? Los ojos de Davis se abrieron cuando hizo clic en su mente y el emperador se rió. Ya veo. No lo sabías. Me pregunto qué más no sabes. Sé que eres un asqueroso. Davis escupió. Vámonos. Más es realmente una lástima. Necesito que el Digimon Tamer y los Digimon que tienen alguna idea de dónde encontrarlo elijan morir antes de que pueda conseguirles un anillo, el emperador sonrió antes de mirar a Beemon, tal lealtad. Me pregunto. Tal vez tu amigo Digimon de allí lo sepa. Primero, lo haré mi esclavo y luego haré que le cuente toda la información sobre de Digimon Tamer. ¿Qué? Davis y Beemon dijeron juntos. Beemon añadió rápidamente, pero no sé nada. Honestamente. El emperador chasqueó los dedos para sacar un anillo negro detrás de él. Lentamente, giró hacia Beemon, quien solo pudo hacer una súplica apasionada. Oh, vamos. Siempre puedes preguntar y estaré encantado de contarte todo lo que sé. Entonces, ¿por qué no simplemente? Impulso Mach. Un par de láseres descendieron del cielo y quemaron el bosque a su alrededor, sorprendiendo a Capítulo 3. Luz y Esperanza. Rastrearon al emperador Digimon usando el dispositivo digital de Cody y Yole. No había ido muy lejos, lo que significaba que podrían alcanzarlo rápidamente a pie si se movían lo suficientemente rápido. La caminata los llevó más adentro del espeso bosque de lo que pensaban, pero un trueno distante los hizo avanzar con más cautela. A medida que avanzaban, el sonido se hacía más fuerte y parecía una pelea. En el borde del bosque, se asomaron detrás de un arbusto y vieron un coliseo excavado en el suelo. Dentro de la arena, parejas de Digimon bajo el control de los anillos oscuros lucharon entre sí en un intento de dejar un superviviente. Cuando un miembro de la pareja mataba al otro, otro surgía para ocupar su lugar. Gotsumon, Coromon, Elemon, Frigimon, Tiranomon, Monzaemon, Unimón y más. Al otro lado del coliseo, un niño con un leotardo azul y una capa se sentó junto a una pequeña oruga verde para observar lo que tenía delante. El pequeño Digimon verde ocasionalmente le entregaba bocadillos y bebidas al niño mientras observaban cómo se desarrollaba la pelea. Davis chasqueó la lengua con desaprobación. Ahí está. No está ahí, Carrie frunció el ceño, pero silenciosamente agradeció que su hermano no se hubiera vuelto loco. Gatomon entrecerró los ojos y agregó. No estoy tan seguro de eso. Puede que no parezca que él. Los antiguos siempre podrían, no puedo soportarlo, geluñó Davis y se puso de pie, ese niño está sentado allí muy engreído con mi dispositivo digital. Voy a ir allí para, todavía no, Davis, Sora tiró al niño hacia abajo, si nos lanza a todos esos Digimon, estaremos en problemas. Me siento fatal con solo mirarlo, Gabumon hizo una mueca al presenciar la pelea debajo, ¿cómo podría alguien hacer esto y no sentirse terrible por ello? Es como un yotismón otra vez, solo que ahora es un humano, Gatomon miró lastivamente al chico al otro lado del coliseo, tiene que haber una aguja de control por aquí en alguna parte. La destruimos y podremos liberar al Digimon. Puedo empezar a buscar, dijo Alsemon, Jolie, ven conmigo y, no lo hagan, y si levantó las manos para detener al Digimon, él seguramente los verá si van. Seamos honestos, se destaca un gran pájaro rojo. Sin embargo, un pequeño insecto y un pájaro rosado probablemente pasarían desapercibidos. ¿Quieres que vayamos? Billimon se señaló a sí misma nerviosamente, estás bromeando. No podemos defendernos si no podemos digievolucionar. Además, soy rosa. Sobresalgo como un pulgar dolorido. Con lo pequeños que son ustedes, no deberían tener que hacerlo, agregó Ichi, sin ofender, pero probablemente no le importará un grupo de novatos deambulando por ahí. Ustedes estarán a salvo, probablemente. Es el probablemente eso me preocupa, Ichi, respondió Tentomon, solo para recibir garantías en lugar de la respuesta que esperaba escuchar. Será seguro siempre y cuando ustedes mantengan un perfil bajo. Cuando lo encuentres, regresa para que Digimon y Alsemon puedan encargarse de ello. ¿Y qué se supone que debemos hacer el resto de nosotros hasta entonces? ¿Quedarnos sentados? Preguntó Davis con impaciencia. Sora lo reprendió. Solo estamos teniendo cuidado, Davis. ¿Puedes entender eso, verdad? Lo que entiendo es que simplemente estamos parados mientras hay Digimon en peligro. Davis respondió. Se supone que somos los elegidos, ¿verdad? ¿Los elegidos para salvar el mundo digital? Bueno, no vamos a hacer eso simplemente quedándonos parados. Te diré una cosa. Si Villomon y Tentomon no regresan en 10 minutos, entonces tú puedes liderar la carga. ¿Qué te parece? Gomamón sugirió secamente, aunque Davis pasó por alto el sarcasmo en su tono y estuvo de acuerdo. Está bien. Me parece bien. El emperador Digimon miró su entretenimiento con un desdén que rayaba en el desprecio. No pensó que fuera aburrido, más bien ni siquiera le importaba que estuviera allí. Su mente todavía estaba en el elegido que había encontrado antes. El chico que parecía no tener ni idea de por qué estaba allí. El emperador contempló brevemente si él era en realidad el agente digital que había estado buscando. Cabello desordenado, gafas protectoras y ropa relativamente tonta. Era exagerado, pero no estaba lejos de la verdad, y las historias indicaban que Digimon Tamer se haría el tonto si le sirviera y reclutaría a otros con él. Descartó estos pensamientos mientras se aseguraba que ese no era el caso debido al dispositivo. Examinó el dispositivo digital azul que le había robado al niño y concluyó que era poco probable que Detamer consiguiera otro socio. No cuando el actual estaba en problemas. Miró a su propio compañero sentado a su lado, un pequeño Digimon verde llamado Wormon. El nombre de Wormon era engañoso ya que se parecía más a una oruga con pinzas que a un gusano. Aún así, el emperador apreciaba a su compañero de todos modos. Él era quien lo había acompañado en cada aventura desde que se convirtió en un elegido. Incluso después de todo ese tiempo, los recuerdos de pérdida, sufrimiento, traición y rabia ardían en su interior. Sería suficiente para volver loco a cualquiera, pero se aseguró a sí mismo que no lo estaba. Sus métodos eran crueles pero no carecían de importancia. Cueste lo que cueste, eso fue lo que se recordó a sí mismo. De repente, su propio dispositivo emitió un pitido y lo examinó con atención. La pantalla indicó que había varios otros dispositivos digitales cerca en el borde del coliseo. La idea lo enfureció cuando se dio cuenta de que el otro el elegido había venido a interrumpirlo. Por otro lado, esto le presentó una oportunidad de recopilar información sobre cuántos habían. Su compañero debió sentir su malestar y preguntó, ¿quién, qué pasa? Chasqueó la lengua con desaprobación, ese ya no es mi nombre, Wormon. Dirígete a mí correctamente. Los ojos de Wormon se entristecieron y se corrigió. Mi emperador, ¿qué pasa? Los otros elegidos están aquí, se levantó y casualmente se dirigió hacia la salida, vamos a darles un pequeño saludo. ¿Debería extender la alfombra roja o el tiranomón? Wormon preguntó con cuidado, siguiéndolo. Él sonrió con picardía y respondió, ninguno de los dos. Creo que es hora de jugar mi carta de triunfo. Villomón y Tentomón regresaron de su viaje de exploración habiendo conocido la ubicación de la torre de control más cercana. Davish bombeó el aire con entusiasmo, muy bien, vamos a hacer un agujero en esa cosa. Todavía no puedo digievolucionar a Davish, le recordó Behemoth a su compañero. Carrie añadió con una risita, al menos está motivado. Sora arruinó el cabello del niño, a veces, eso es todo lo que necesitas. Vamos, vamos a destruir esa torre y, ¿y qué? ¿Liberar a todos los Digimon que he esclavizado? Todos se dieron vuelta para ver al emperador Digimon parado frente a ellos, acompañado por el pequeño Digimon gusano verde que estaba sentado a su lado en el coliseo. El humor se agarrió inmediatamente y Gatomón Siseo, es él. Es el emperador. Rápido, atrápenlo. Justo cuando los Digimon estaban a punto de abalanzarse sobre él, chasqueó los dedos. Un fuerte rugido resonante vino de algún lugar cercano, lo suficientemente cerca como para que todos se detuvieran y lo suficientemente familiar como para que todos, excepto los nuevos elegidos, se detuvieran por miedo. Carrie jaleó, no puede ser. Él sonrió, puede y lo es. Pero no voy a comenzar una pelea. Al menos todavía no. Todo depende de lo que suceda a continuación. Supongo que tú también estás elegido. De lo contrario, no lo harías. Estar aquí. Sí, somos los elegidos. Estamos aquí para detenerte a ti y a tu reinado de terror. David señaló enojado. Y esta vez, somos nosotros los que te superamos en número. El emperador sacudió la cabeza y se masajeó la sien. Está bien, es un inútil. Hay alguien más en su grupo con quien pueda hablar, literalmente alguien más. Preferiblemente alguien inteligente. Es una especie de idiota. No es tonto. Dijo Carrie en su defensa. TK intervino. ¿Por qué haces esto de todos modos? La respuesta es simple. Los elegidos son los niños elegidos para salvar el mundo digital. Yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Salvarlo? Respondió claramente el emperador. La respuesta estuvo lejos de lo que esperaban y los tomó por sorpresa. Ichi trató de procesarlo. Espera, espera. ¿Eres un elegido? Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Fácil. Tengo un dispositivo digital y desde que lo tenía hace uno o dos años, respondió el emperador, sacando su dispositivo digital de su bolsillo. Gomamón no aceptó su afirmación y respondió. Sí, si puedes llamar a esclavizar a Digimon y hacer que se maten entre sí salvar, claro. Buen trabajo con eso. Se nota tu sarcasmo, el emperador comenzó a caminar alrededor de ellos con su Digimon gusano detrás de él, ¿por qué no te unes a mí? Puede que sea inteligente, pero solo puedo hacer muchas cosas por mi cuenta. Trabaja conmigo, juntos podemos todos salvamos el mundo digital. ¿Sigues diciendo eso? ¿Cómo exactamente estás salvando el mundo digital? Cody exigió. Todo lo que veo son Digimon obligados a luchar entre sí hasta la muerte. Estoy salvando el mundo digital haciendo lo que literalmente nadie más parece molestarse en hacer. Estoy imponiendo la ley y el orden. El emperador respondió bruscamente. Los Digimon que nos siguen la línea se salvan y pueden vivir una vida libre en mi nuevo mundo. Los Digimon que nos siguen la línea están mejor si son esclavizados o asesinados. Como los Digimon de allá atrás, son ladrones. Asesinos, rebeldes. Realmente, es un buen sistema. Piénselo. Un mundo digital sin guerra, ni dolor, ni pérdida, ni violencia, ¿por qué no pelean entre sí por las cosas más estúpidas? Hacer nada más que eso, literalmente están hechos para hacer nada más que eso. Un mundo digital donde los Digimon no deciden ir a otro mundo para matar todo lo que ven. Es horrible cuando todos los Digimon están siendo esclavizados. Billimon respondió. El emperador asintió y se inclinó. Lo confieso, hay más resistencia a mi nuevo orden de lo que anticipé, pero la visión es la misma. Crear un mundo seguro. Un sueño de ese diseño requiere sacrificios, pero todo es por un bien mayor. Este mundo del que estás hablando suena como si estuviera lleno de basura, agregó TK, sorprendiendo a todos nuevamente, quiero decir, vamos. El mundo digital del que estás hablando es uno en el que casi todos los Digimon están siendo esclavizados porque casi ninguno de ellos están eligiendo alinearse. Entonces, ¿qué tienes? Un mundo digital donde la mayoría de los Digimon están esclavizados y los pocos que no están esclavizados probablemente estén demasiado asustados para hacer algo al respecto. A salvo, serían esclavos como el resto de ellos. Y el mundo digital estaría a salvo y finalmente conocería la verdadera paz. Vale la pena lograr ese sueño, por cualquier medio necesario. El emperador reflexionó. Haré lo que los antiguos no harían. Haré del mundo digital un lugar mejor y más seguro, una utopía perfecta. ¿Antiguos? ¿Qué sabes sobre los antiguos? Preguntó Kari ansiosamente. TK, Ichi y Sora sabían que Kari querría cualquier información que pudiera para encontrar a su hermano nuevamente. Tenían la misma curiosidad, pero no estaban seguros de que ella fuera capaz de manejar las malas noticias que él tenía para ofrecer. El emperador se rió entre dientes, oh. Parece que al menos uno de ustedes sabe sobre ellos. Bueno, eso me ahorra algunos problemas. Te diré una cosa, juguemos. Yo hago una pregunta, tú das una respuesta. Por cada pregunta que respondes. Responderé uno. ¿Trato? Trato hecho, respondió Kari antes de que tuvieran la oportunidad de pensar en ello, ¿dónde está Tai? TUTUTUT, el emperador agitó un dedo hacia la chica burlonamente, ¿lo olvidaste? Solo obtienes respuestas. Después sí. Primero, ¿dónde está el último antiguo? ¿Dónde está el domador de Digimon? ¿Nos respondiste la pregunta de Kari? Eso es un poco tonto, frunció el ceño TK, rascándose la nuca. Sora lo hizo callar y respondió. No lo sabemos. Para ser honesto, pensamos que eras el domador de Digimon por un tiempo. Todo lo que escuchamos sobre el emperador Digimon fue que tenía mal cabello, gafas y ropa rara. Eso suena muy propio de él. HMM, supongo que eso tiene sentido, reflexionó el emperador, inspeccionando su ropa cuidadosamente, Wormon, recuérdame que consiga un nuevo cambio de ropa. Sí, su emperadora, señor, se inclinó el pequeño gusano a su lado. Ahora era el turno del elegido, así que Itzy preguntó. Está bien, ahora es nuestro turno. ¿Por qué quieres al domador? ¿No es obvio? Hay miles de sus reliquias y ruinas esparcidas por el mundo digital. Armas de destrucción masiva, herramientas que reescriben la realidad, dispositivos que otorgan poder sobre la vida y la muerte. Imagina un mundo donde puedas traer de vuelta los que perdiste, reflexionó el emperador, pero el único que sabe cómo usarlos es de Digimon Tamer. Tengo tantos juguetes y no tengo idea de cómo usarlos. Por lo tanto, lo necesito. Armadillo Mon miró a su compañero y notó la mirada inquisitiva en los ojos de su compañero. Te cabió la misma mirada en Kari y Sora, y mencionó. Chicos, sea lo que sea que estén pensando, no lo hagan. Ahora es mi turno y esta es una buena pregunta. ¿Por qué no te unes a mí? Lo puedo saber con solo ver las miradas en tus ojos. He visto esa mirada antes. Podríamos resucitar a los muertos. Has perdido algo y podemos usar este poder para arreglar las cosas, mencionó el emperador, comenzando a pasear alrededor del grupo. De repente, Cody encontró sus zapatos más interesantes mientras Kari seguía mirando ansiosamente. Para alivio de TK, Sora sacudió la cabeza. No. Nunca llegaríamos tan lejos. Lo que plantea la pregunta. ¿Qué te pasó para que hicieras esto? Palmón preguntó al emperador. El emperador dejó de caminar tan abruptamente que Wormon chocó contra él por detrás. Su puño se apretó y se volvió hacia el elegido. No importa. ¿Te unirás a mí o no? Eso no fue definitivo, respondió Sora. La mayor parte de su grupo reflejó ese sentimiento y el emperador chasqueó la lengua. Que así sea. No necesito enemigos para mi gobierno, así que te eliminaré ahora y terminaré con esto. Escuché Greymon. Oyeron otro rugido y sintieron temblar la tierra. Los árboles se separaron como si huyeran aterrorizados, dando paso a una enorme monstruosidad esquelética con penetrantes ojos verdes y un apéndice carnoso en su espalda. La criatura se agachó para que pudieran observar mejor sus rasgos reptilianos y soltó un rugido ensordecedor. En ambos apéndices había anillos oscuros y a lo largo de su cuello había otro que parecía una espiral. Los elegidos se congelaron cuando confirmó algo que habían temido y Davis tartamudeó. ¿Qué mierda es ese cosa? Escuché Greymon, aunque solía ser el compañero del último anciano. Ahora, es solo otro esclavo, se jactó el emperador con una leve sonrisa. Escuché Greymon. Enfermo. Correr. Gritó Teca, esperando asegurarse de que todos estuvieran corriendo antes de irse también. Los elegidos y sus Digimon salieron corriendo mientras los dos campeones de su lado intentaban detenerlo. El primer instinto de Digmon y Alsemon fue enfrentarse a los Digimon, pero lo único que consiguió fue hacerlos más fáciles de aplastar contra los árboles cercanos. Los dos campeones se levantaron y Alsemon comentó, es del tamaño de un edificio. Y golpea como un camión. Digimon tropezó mientras se levantaba. Gatomon les gritó a los dos campeones, no se queden ahí parados. Corran. Los aplastará como a insectos. Agregó Tentomon aterrorizado. Mientras los elegidos corrían, Davish se quejó amargamente. Maldita sea. Si tuviera mi Digivice, Beemon podría simplemente digievolucionar y eliminar a este tipo. No te preocupes, Davish. Lo recuperaremos. Por ahora, hagamos un poco de trabajo de piernas, ceceo Beemon, ponte en forma. En medio de la carrera, los dispositivos digitales de Cody y Yolei comenzaron a pitar nuevamente. Ambos lo examinaron y dijeron. Dice que hay algo justo delante de nosotros, pero no dice que. También hay dos de ellos. ¿Tal vez sea más elegido? Palmón jadeó, realmente nos vendría bien un poco ahora mismo. No hay manera de que podamos acercarnos con esta cosa detrás de nosotros, Sora miró por encima del hombro a Scudreymon pisoteando tras ellos y tirando el bosque a un lado con facilidad. Miró al elegido más joven y gritó. TK, Kari, Patamón, Gatomón. Ustedes vayan con Cody para ver qué es. El resto de nosotros intentaremos mantener la atención de Scudreymon. Estás loco. Billomón gritó. Sora, sé que han pasado años, pero no me digas que te volviste loco como Tamer. Un poco, gruñó Sora con una sonrisa forzada, pero apuesto a que podríamos atraer a Scudreymon para que destruya la aguja de control. Eso haría que nuestro problema desapareciera. Espero que esto funcione, gruñó Gatomón. Buena suerte. Ella abrió el camino para que su grupo se separara mientras Billomón y Tentomón conducían al resto hacia la torre de control. Miraron hacia atrás una vez para asegurarse de que los demás estaban bien, pero ya habían desaparecido detrás del cuerpo de Scudreymon mientras iba hacia el grupo más grande. Los atroladores pasos y los rugidos del esqueleto loco se desvanecieron en la distancia a medida que se alejaban. Cody preguntó. ¿Estarán bien, verdad? Estarán bien. Sora sabe lo que está haciendo, respondió TK, ¿cuánto falta más? Debería estar más adelante, dijo Cody mientras emergían del bosque para encontrar una cueva delante de ellos. La grieta conducía al suelo, pero un suave resplandor de luz los invitaba a entrar. Los inconfundibles tonos dorados y rosados parecían llamarlos específicamente a él y a Kari. Miró a la chica que parecía nerviosa y tomó su mano para asegurarle. ¿Asustada? No, Kari sacudió la cabeza, solo, inquieta. Esta cueva me da escalofríos. ¿No es lo mismo? Preguntó Patamón. Cody intervino. Odio arruinar este momento, pero tenemos que descubrir que está generando esta señal y no sé cuánto tiempo podrán mantener distraído a Scudreymon. TK asintió en señal de acuerdo y abrió el camino, sin darse cuenta de que todavía sostenía la mano de Kari. Kari siguió tímidamente, agarrando a TK un poco más cerca de lo que debería y sin darse cuenta de que sus dos Digimon se estaban riendo detrás de ellos. Dentro, encontraron dos huevos que emanaban la fuente de luz. El primero parecía un par de alas doradas envueltas con pezuñas en su base y llevaba la cresta de la esperanza. El segundo tenía una cresta de luz y parecía alas plateadas envueltas alrededor de garras doradas. TK soltó la mano de Kari y se acercó a ella. Oye. Es la cresta de la esperanza. Y la cresta de la luz. ¿Para quién crees que son estos? Será mejor que no sea el emperador, se estremeció Gatomon. La mera idea de que ese chico tuviera más poder del que ya tenía le ponía los nervios de punta. TK le hizo un gesto a Cody. ¿Por qué no intentarlo? Aquí va, respondió Cody, agarrando primero el huevo de oro y luego el de plata. Ninguno de los dos se movió por mucho que tirara. Cayó hacia atrás después de intentar moverlos nuevamente y gruñó. No está funcionando. No creo que sea para ti, admitió Kari en voz baja, acercándose al huevo plateado y colocando una mano sobre él, creo que es para nosotros. ¿Qué te hace decir eso Kari? Preguntó TK. Ella solo pudo encogerse de hombros, no lo sé. Sé, siente como si me estuviera llamando, ya sabes. Miró el huevo de oro y la cima de la esperanza. Él no sentía el mismo llamado que ella sentía, pero consideró al menos intentar ejercerlo. Si no funcionaba, tendrían que encontrar al elegido para tomarlo más tarde. Antes de que se diera cuenta, ambos agarraron los huevos y los levantaron sin ningún esfuerzo. Una columna de luz surgió debajo de ellos y luego saltó a sus dispositivos digitales. Las viejas herramientas temblaron mientras brillaban antes de transformarse para coincidir con el dispositivo digital de Kodi. El de Kari tomó un agarre rosa mientras que el suyo era verde. Apenas tuvieron la oportunidad de admirar el cambio cuando las luces se unieron entre donde descansaban los dos huevos para crear la imagen fantasmal de un adolescente con cabello castaño intenso, un abrigo azul, gafas protectoras y una sonrisa descarada. El Digimon allí se maravilló, vaya. ¿Quién es ese? Preguntó Kodi. Es el domador de Digimon. Respondió TK. Es mi hermano, murmuró Kari mientras miraba a su hermano. Ahora era mayor, tanto que se preguntó si él siquiera la recordaría. Aunque era solo una imagen, la miró directamente y comenzó, hola Kari. Mucho tiempo sin verte. Estoy en un aprieto en este momento, así que no tengo mucho tiempo para enviar este mensaje. Wargreymon solo puede contenerlos por un tiempo. Versión corta. El mundo digital está nuevamente en problemas y no podemos hacerlo solos. Probablemente tengas muchas preguntas. En orden. Probablemente todavía estaremos bien. Vez que recibes este mensaje, hemos regresado por un tiempo y lamentamos no haber hablado antes, los Digiex están aquí para ayudarte a subvertir la influencia de las agujas de control, y no podremos ayudar a ninguno de ellos. Eres más que esto. La expresión de Kari se entristeció cuando escuchó esa última parte. Como si supiera qué hacer, la aparición fantasmal levantó la mano y se la pasó por el cuello. No le dolió, pero sí la sobresaltó. Añadió. Oigan. No se enojen demasiado. Ustedes entendieron esto, bueno, para ser honesto, en realidad no sé qué tan alto serán cuando reciban esto. Creo que estarán aproximadamente donde están. Mi mano lo es, pero espero que no les lleve tanto tiempo llegar hasta aquí. Y si es así, entonces simplemente meto el pie en la boca, pero, para empezar, no debería tomarles tanto tiempo y yo. Estoy siendo grosero, ¿no? Kari se rió mientras su hermano le daba la palma de la mano, bien. Intenta ser amable. Tamer, intenta ser amable. De cualquier manera, buena suerte, Kari. Miró a su lado con nerviosismo y añadió. Tú puedes hacer esto. Creo en ti. La imagen fantasmal desapareció, dejando a Kari con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Teka siempre sintió que las sonrisas se adaptaban mejor a su rostro. Miró el huevo que tenía en la mano y luego a su compañero. ¿Listo para probar la nueva digievolución? Puedes apostarlo, asintió Patamon, me estaba poniendo celoso del nuevo Digimon. Me estaba empezando a preocupar que terminaríamos aplaudiendo desde la barrera, coincidió Gatomon, vamos a buscarlos. Teka y Kari extendieron los Digiex e intercambiaron miradas una vez, ambos sonriendo con confianza, Digiermore energiza. Los Digiex los envolvieron con luz, transformándolos en Digimon voladores cuadrúpedos. Pegasusmon se parecía a su tocayo pero estaba adornado con una armadura dorada sobre su melena naranja. Nefertimon parecía una esfinge blanca con una armadura plateada y alas. Patamon. Armadura Digiex evoluciona a Pegasusmon, esperanza voladora. Gatomon. Armadura Digiex evoluciona a Nefertimon, el ángel de la luz. Ambos se inclinaron ante sus compañeros y dijeron, siguen adelante. Nefertimon. Te ves también como siempre. Kari complementó a su pareja mientras acariciaba su melena. Teka acarició la cabeza de Pegasusmon y lo abrazó, siempre me pregunté cómo sería volar sobre tu espalda Patamon, pero lo imaginé como Angemon. No esto. Bueno, ahora es tu oportunidad de vivir el sueño, les recordó Kodi a ambos, tenemos que ir a salvar a los demás. Sora empujó Aichi y Davis al suelo justo cuando otra explosión sacudió el bosque. Sus Digimon estaban tratando de atraer a Skullgreymon para que golpeara la aguja de control, pero todo lo que lograron fue convertirse en blancos fáciles. En una notable demostración de autocontrol que no creían que Skullgreymon pudiera poseer bajo su ira sin sentido, golpeó a sus Digimon hasta que se acercaron demasiado a la aguja. Luego se alejaría de la torre y los atraería hacia ella. Pensé que Skullgreymon era simplemente un músculo sin sentido, comentó Sora, observando a Villomon rodear la aguja desde arriba en un intento de recuperarla. Aichi añadió, supongo que tiene algo de cerebro en ese cráneo suyo. ¿Fue, fue una broma? Sora preguntó, mirándolo. ¿A quién le importa? Solo quiero ir a casa. Yo le grito, esto no es lo que quería. Es demasiado fuerte. Alsemon dio vueltas sobre su cabeza, haciendo otro pase hacia la bestia esquelética. Estaba tratando de distraerlo para que Digimon pudiera nivelar la aguja él mismo, pero eso solo enfureció aún más a Skullgreymon. El monstruo digital gruñó y decidió hacerlos retroceder con su mazo aullante. No te acerques demasiado a él. Villomon advirtió, te acabará de un solo golpe. Probablemente deberíamos movernos antes de que él nos note, agregó Aichi, señalando el hecho de que Skullgreymon se cernía sobre ellos para proyectarles una sombra gigante desde arriba. Sora les indicó que la siguieran y trataron de escabullirse, permitiendo que su Digimon atrajera la mayor parte de su atención. Desafortunadamente, Yoley logró tropezar con la raíz del árbol y cayó con un fuerte gruñido. El ruido llamó la atención de Skullgreymon y la enfrentó con asesinato en sus fríos ojos muertos. Yoley gritó presa del pánico. Nos ve. Correr. Gritó Davis, agarrando a Yoley y tratando de arrastrarla. Estaba congelada por el terror, incapaz de levantarse del suelo y mirando a los ojos de Skullgreymon mientras él bajaba su enorme mano para aplastarla. Alsemon se interpuso en su camino, le golpeó el brazo y fue rechazado con facilidad. Yoley gritó de pánico mientras se estrellaba contra el suelo cercano, Alsemon. No. Yoley finalmente encontró la fuerza para moverse y corrió hacia su compañero herido mientras él regresaba a Outmon. Skullgreymon la siguió específicamente mientras los otros Digimon y elegidos intentaban atraer la atención de Skullgreymon hacia ellos. Nada de eso funcionó y el emperador Digimon se burló de ellos cuando llegó montado en la espalda de una serpiente azul con alas rojas. El emperador se rió y se llevó un megáfono a la boca. Les sugiero que lo abandonen. Una vez que Skullgreymon tenga a su presa a la vista, nada podrá salvarla. ¿Por qué no se hacen un favor a ustedes también? Se acuestan y mueren. Lo haremos más fácil para todos. De ninguna manera. No vamos a dejarte hacer lo que quieras. Vamos a detenerte. Davies gritó a todo pulmón. El emperador le frunció el ceño desde arriba y dijo, No puedo oírte. ¿Qué? Gritó Davies. No puedo oírte, respondió el emperador, tengo un megáfono. No lo haces y estás hasta ahí abajo. No tengo idea de lo que estás diciendo. Dije que te vamos a detener. Davies gritó aún más fuerte. Literalmente no puedo oírte, dijo el emperador, haz más ruido o cállate. Te detendremos. Davies gritó tan fuerte que al final se quedó ronco. El emperador puso los ojos en blanco y gronó, al diablo. Skullgreymon. Mátalos. Parece que estamos acabados, dijo Itzy con silenciosa resignación. Chicos, ha sido divertido. No me digas que te estás rindiendo. Sora se enfrentó al chico. Davies estuvo de acuerdo. Tiene razón. No vamos a renunciar ahora. ¿Qué más podemos hacer? No vamos a superar a Skullgreymon y no es que tengamos ninguna esperanza de vencerlo, farfulló Yolei, seamos realistas. Estamos muertos. Lazo dorado. Un Pegaso dorado y una esfinge plateada volaron sobre sus cabezas, conectados entre sí por la luz dorada. Los dos Digimon usaron esta luz dorada para embestir a Skullgreymon y arrastrarlo lejos de los elegidos. El emperador frunció el ceño, ¿qué acaba de pasar? Skari. Davies aplaudió cuando la vio montando la esfinge, luego frunció el ceño cuando vio a TK en el Pegaso, Y. TJ. TK, corrigió Gabumon, mira. ¿No está Cody ahí con él? Skullgreymon luchó contra sus ataduras pero no pudo ganar suficiente fuerza para liberarse y fue arrastrado más lejos de la aguja. Digimon vio una oportunidad y fue tras la aguja de control nuevamente, usando sus taladros para cavar en su costado y hacer un túnel hacia el otro lado. La torre se resquebrajó y explotó en mil pedazos, convirtiéndose en datos y desapareciendo. El emperador frunció el ceño, necios. Se dan cuenta de lo que han hecho. Justo cuando terminó, el Digimon serpentino azul en el que cabalgaba lo alejó con un movimiento de cabeza. En ese momento, el emperador dejó caer tanto el dispositivo digital de Davies como el de Terminal. Su compañero gusano cayó a su lado, extendiendo la mano hacia el niño, K. Mi emperador. Wormon. Digi evoluciona. Sácanos de aquí. Gritó el emperador, apuntando con su dispositivo al gusano. En un destello de luz, el gusano se convirtió en un gran insecto verde que agarró al emperador y empezó a volar. Nada de eso le importaba al resto de los elegidos. Davies corrió especialmente con Beemon y se movió para atrapar el dispositivo digital y el de Terminal antes de que cayeran al suelo. Con las manos extendidas, Davies cerró los ojos cuando el dispositivo apareció a la vista y lo golpeó en la cabeza, oh. Rebotó en su cabeza y cayó en las manos de Beemon, por fin. Tengo tu digivise Davies. Genial, refunfuñó, masajeándose la mancha roja en la cabeza. Otro fuerte rugido atrajo toda su atención hacia Scudgreymon. Con un fuerte crujido, la luz dorada que conectaba la esfinge y el Pegaso se rompió. El esqueleto saltó hacia atrás y lanzó un grito esperuznante antes de destruir el bosque en todas direcciones. La tierra temblaba con cada árbol arrancado y con cada paso hasta que el monstruo salió corriendo. El Pegaso y la esfinge intentaron atacarlo de nuevo, creando otra cadena de luz entre ellos para arrastrar al Digimon arrasador hacia abajo. Van a necesitar ayuda. Sora dijo, levantando su dispositivo digital, ¿estás lista, Ichi? Mientras nuestros Digimon lo estén. Añadió Ichi. Davies golpeó el aire, por supuesto que están listos. Entremos allí y les demos un golpe de gracia, animó Beemon. Sus dos compañeros saltaron hacia adelante y Beemon exclamó, por fin. No más barreras para nosotros. Vamos a Digievolucionar. Beemon. Digievoluciona a. Vidramon. Tentomon. Digievoluciona a. Kabuterimon. Behemon. Armadura Digievoluciona a. Flamedramon, el fuego del coraje. Vidramon. Digievoluciona a. Galudamon. Kabuterimon. Digievoluciona a. Megacabuterimon. Los nuevos elegidos se maravillaban de la parejas de sus homólogos más antiguos. Sora animó a su compañero con entusiasmo. Muy bien, Galudamon. Mostrémosles como lo hicimos en el pasado. Nos estás haciendo parecer viejos, comentó Gomamon. Galudamon y Megacabuterimon volaron a los cielos para ayudar a los otros Digimon, agarrando a Skullgreymon e intentando sujetarlo al suelo. Flamedramon corrió por el suelo debajo de ellos y abordó la pierna de la figura esquelética, haciéndola perder el equilibrio. Contra los cuatro Digimon que lo sostenían a la vez, el esqueleto pareció ceder pero solo por un momento. En un instante, dio un paso adelante para estabilizarse y los arrojó a los cuatro fuera de su cuerpo con facilidad. Megacabuterimon puso cierta distancia entre él y les dijo a los demás, necesitaremos algo más que fuerza bruta para derrotarlo. ¿Qué haría Tai? Car y jaleó. A Teca se le ocurrió una idea y sonrió. Hazlo enojar. Pegasusmon. Golpéalo con todo lo que tengas. Lluvia de estrellas. El Pegaso extendió sus alas, haciendo llover una lluvia de meteoritos sobre Skullgreymon desde arriba. Megacabuterimon gimió, esto es lo contrario de lo que dije. Estamos tratando de hacerlo enojar. Teca explicó, lo que desconcertó a Megacabuterimon. Skullgreymon. Quieres decir que no estaba lo suficientemente enojado. Teca puso los ojos en blanco, háganlo. Todos. Ataquen a Skullgreymon. La esfínge la siguió y disparó un rayo de luz desde su tocado, Katseyebeam. A la espada. Destructor de cuernos. Puño de llamas. Fiebre del oro. Los ataques dieron en el blanco e hicieron retroceder a Skullgreymon. Miró de reojo a sus atacantes y devolvió el sentimiento, poniéndose a cuatro patas para que el misil orgánico en su espalda pudiera abrir sus fauces. Con una voz profunda y gutural, Skullgreymon rugió. Darkshot. El misil se lanzó hacia adelante, lanzándose hacia los cuatro Digimon en el aire. Teca acarició la melena de su compañero, tenemos que salir de aquí. No tienes que decírmelo dos veces, repitió el caballo, alejándose volando lo más rápido que pudo. Los otros Digimon hicieron lo mismo, tratando de poner la mayor distancia posible entre ellos y el misil. Su velocidad era digna de elogio, ya que los alcanzó rápidamente. Teca no pudo evitar sonreír mientras su plan se desarrollaba. Pegasusmon. Date la vuelta. Vuelve a Skullgreymon. Cody pareció darse cuenta de lo que estaba pensando y preguntó. Teca, ¿no es eso, extremo? Teca respondió dándole el visto bueno, más o menos. Vamos Pegasusmon. Todos. Sigan a Teca. Añadió Kari. Los cuatro Digimon voladores giraron en el aire hacia Skullgreymon. El esqueleto gruñó con anticipación, listo para destruirlos a todos a la vez hasta que se dispersaron en el último instante con el misil aún persiguiéndolos. Skullgreymon pareció darse cuenta de lo que estaba sucediendo y agarró el misil antes de que impactara, haciendo todo lo que pudo para contener el borde del órgano carnoso. El órgano abrió su mandíbula dentada y sonrió, como para burlarse de su propio maestro. Para todos los demás, solo significaba una cosa. Corre. Galdamon y Megacabuterimon se abalanzaron para agarrar a todos los que pudieron, mientras Flamedamon se llevaba a Davies. Davies estaba confundido y preguntó. Espera un minuto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos corriendo? ¿Realmente está haciendo esa pregunta? Preguntó Digmon, apresurándose tan rápido como sus piernas se lo permitían. El órgano explotó a pocos centímetros de la cara de Skullgreymon, y sintieron que la fuerza los derribaba a todos. Siguió una nube de polvo que los envolvió en escombros y los dejó a todos en suspenso. Cuando el polvo se asentó, pudieron ver el horizonte despejado y la ausencia de Skullgreymon. Nefertimon sacudió su cuerpo y estiró sus alas, Cari todavía aferrada a su espalda y preocupada por su amigo, ¿está bien? No lo sé, respondió Nefertimon, solo hay una manera de saberlo. Los elegidos regresaron al cráter para encontrar un agujero humeante donde había estado Skullgreymon momentos antes. En el centro había un pequeño dinosaurio naranja acostado boca arriba. Cari jadeó y corrió hacia el novato inconsciente tan pronto como Nefertimon aterrizó. Los demás llegaron al mismo tiempo y sus compañeros regresaron a sus formas de novatos, apiñándose alrededor del dinosaurio inconsciente. Cari sacudió al novato para intentar agitarlo, Agumon. Agumon. ¿Estás bien? No sirve de nada. Está inconsciente, observó Gabumon, necesitamos llegar a un lugar seguro. El emperador podría regresar en cualquier momento con otra aguja y más anillos oscuros. Tiene razón. Sin mencionar que se está haciendo tarde. Nuestros padres nos estarán buscando pronto, respondió Itzi, deberíamos regresar por ahora. ¿Estarán bien chicos? Sora preguntó a su Digimon. Billomon asintió, completamente. El emperador no sale por la noche, ¿recuerdas? Solo aparece temprano en la mañana y en la tarde. Eh, entonces le tiene miedo a la oscuridad y al sol, reflexionó Davis. Jolly miró a Agumon todavía en sus brazos y gimió. ¿A quién le importa? Salgamos de aquí. Necesito llevar a Agumon a un hospital. Sora descartó esa idea rápidamente y explicó. Probablemente no sea una buena idea, Jolly. ¿Quién sabe qué hará el hospital si aparece un Digimon? Un veterinario entonces. No quería venir aquí y mezclarme en esto. Y ahora Agumon está herido. Necesita ayuda, respondió rápidamente Jolly. Sora agarró a la chica con más firmeza y añadió. Créeme, sé cómo te sientes. Pero los Digimon son más duros de lo que parecen. Déjalo descansar bien por la noche y estará bien. Todavía no lo dejaré aquí, insistió Jolly, él regresará a nuestro mundo conmigo. Sora frunció el ceño, deseando en silencio traer a Billomon de regreso con ella, pero sin estar segura de cómo lograrlo. Beemon eligió este momento para preguntar. ¿Puedo ir yo también? Quiero ver el mundo real. Yo también. Armadillomon respondió. Creo que sería un buen lugar para tomar una siesta. ¿Sí? Yo digo que ustedes pueden venir. Davies dijo emocionado. Y si los reprendió. Tenemos que tener cuidado si hacemos esto, muchachos. Nuestros Digimon llamarán mucho la atención en el mundo real. Todo estará bien, dijo Davies. Teca miró a Patamón, deseando llevarlo también al mundo real. Había pasado tanto tiempo desde que lo había visto que no quería tener que dejarlo atrás otra vez. Dejando de lado la precaución, Teca dijo. ¿Por qué no? Traigámoslos a nuestro mundo. ¿Pero qué pasa con Agumón? Kari miró al resto de ellos, preocupándose por el pequeño dinosaurio. Gabumón se acercó a él con palmón, levantándolo juntos. No te preocupes. Podemos vigilarlo una vez que lleguemos a un lugar seguro. ¿Está eso bien? Sora le preguntó a su compañero. El pajarito rosado asintió, sí. Todo estará bien. Solo prometanles que volverán mañana. Capítulo 4. Rivales en el campo. Dejaron a sus Digimon descansar en la cueva donde habían encontrado los Digiex antes de regresar al mundo real. Como ayer, regresaron enredados en el suelo del laboratorio de computación. Todos gemían y se quejaban de que siempre les pasaba esto. Cuando Sora recuperó sus sentidos, sintió una mano ir a donde no debería y gritó. Oye. ¿Quién es ese? Lo siento. Soy yo. Gabumón se disculpó. ¿Esto siempre sucede? Huele. Más de lo que debería, honestamente, respondió TK mientras salía del fondo de la pila. Un pequeño diablillo azul pasó saltando y habló con pequeños chirridos. Oh, muchacho. ¿Es este el mundo real? Todo es tan grande. ¿Behemon? ¿Eres tú? Davies jadeó cuando miró a su compañero, levantando a la pequeña criatura. Gritó. ¡Guau! Y tú también te hiciste más grande. ¿Qué te pasó, amigo? Preguntó Davies. Las criaturas se rieron, soy de mi Behemon. Behemon es mi forma digievolucionada. Supongo que eso explica lo que le pasó a Amadillomon. Cody recogió una pequeña bola amarilla con orejas emplumadas y mejillas hinchadas. La bolita sonrió, en realidad, ahora es su pamón. ¡Oh, Dios mío! Yo le jadeó cuando finalmente miró a su compañero en sus brazos, notando que ahora era una pequeña bola rosa de plumas con alas y una sola pluma roja apuntando hacia arriba desde la parte posterior de su cabeza. Giró a su compañero en todas direcciones, ¿él está bien, verdad? No si sigues sacudiéndolo así, dijo Sora, tomando las manos de Yolei entre las suyas para calmarla mientras todavía sostenía la pequeña bola rosa. Respiró hondo y suspiró. Tengo que irme. Yolei, espera, Cody trató de razonar con su amiga, pero ella salió por la puerta antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer algo. Sora la siguió y aseguró a los demás. Iré a hablar con ella. Buena suerte, asintió Itzy, mientras iba tras Yolei. Miró la hora en el reloj y sugirió al resto. Probablemente todos deberíamos irnos a casa también. Recuerden chicos, todos deben pretender ser muñecos, le recordó Teca al pequeño Digimon mientras levantaba a Pakamon. Upamon protestó. ¿Eso no es justo, por qué Gatomon puede caminar? Porque a diferencia de ustedes, yo en realidad paso por un gato en el mundo humano, se jactó Gatomon con orgullo mientras se ponía a cuatro patas y comenzaba a maullar. De mi Behemoth murmuró algo que hizo que Gatomon se seara, lo que provocó que el diablillo azul se estremeciera de terror. Cary se rió y acarició a su compañero, solo recuerda que los gatos no hablan en este mundo, Gatomon. Su compañero Gatomaulló y comenzó a guiar el camino a casa. Cuando salieron, Davies miró a la chica morena con entusiasmo y le preguntó. Entonces, Cary, vendrás a mi juego mañana. No me lo perdería, sonrió Cary, lo que hizo que el corazón de Davies diera un vuelco y lo hizo saltar de alegría. Se esperaba su emoción pero dejó a Teca con curiosidad, juego. Davies tiene un partido de fútbol mañana, explicó Cary, su equipo está clasificado para las regionales, sin importar si ganan o pierden el próximo juego. Es bueno ya que el equipo al que se enfrentan está invicto en este momento. Tienen ese genio. Chico de su equipo, el que es inteligente y realmente atlético. ¿Te importa si voy contigo? Preguntó Ichi, una pregunta que los dejó a todos perplejos. Sintió su sorpresa y añadió. No por los deportes. Por el genio. Estoy en lo cierto al suponer que te refieres a Kenichi Houji. Se supone que es un niño prodigio. Su coeficiente intelectual está por encima de 200. He estado siguiendo su historia por un tiempo. Apareció unos meses después de que fuimos al mundo digital por primera vez y ha estado estableciendo récords desde entonces. Me encantaría tener la oportunidad de conocerlo. Sí, es todo un bombo, sonrió Davies, veremos qué tan bueno es después de que lo derrote en un partido de fútbol. Cody, ¿qué es el fútbol? Upamon preguntó. Quiero ver. ¿Podemos ir nosotros también? Yo también. Demi Behemon preguntó desde los brazos de Davies. Patamon Siseo, chicos. Se supone que sois muñecos. Se supone que todos ustedes son muñecos, Siseo Gatomón en voz baja, cállate. No veo ningún problema en que todos vayamos, asintió TK, entonces ¿por qué no? Vayamos todos a ver a Davies patear fútbol mañana. Está bien. Sus Digimon vitorearon, solo para ser callados por Gatomón nuevamente. Ella suspiró. Realmente espero que mi primera camada no termine así. Yolei, espera. Sora gritó de nuevo cuando finalmente alcanzó a la chica en el parque fuera de la escuela. Yolei estaba sin aliento al intentar correr, pero no estaba en la forma física necesaria para correr más rápido que alguien atlético como Sora. Todavía tenía a su compañero debajo de sus brazos, inconsciente por la batalla de ese día. Entre jadeos para respirar, Yolei dijo. Por favor, Sora, déjame, en paz, no, quiero, ser, un digi, destinado. Yolei, sé cómo te sientes, comenzó Sora, créeme, yo sí, entonces ¿por qué no me dejas en paz? Preguntó Yolei enojada, usando todo su aliento en esa única pregunta y jadeando desesperadamente por más aire. Sora hizo una pausa, viendo la frustración y las lágrimas en los ojos de la chica. Después de todo lo que dijo Yolei, tuvo una idea de lo que podría estar mal. Ella preguntó, ¿fue aterrador? ¿Qué pasó hace años? ¿Qué? Sora aclaró, siendo lo más gentil que pudo, durante la invasión de Mjotismon. Debe haber sido aterrador, ver a todos esos monstruos destruir la ciudad y ver a tanta gente resultar herida. O algo peor. No jodas, Sora, gruñó Yolei, sorprendiendo a Sora con el lenguaje. Pero Sora insistió de cualquier manera. Nosotros también estábamos asustados. Cuando fuimos por primera vez al mundo digital, todo lo que queríamos era volver a casa también. No queríamos tener nada que ver con eso tampoco, pero nos ataron. ¿Y por qué no te marchaste? Yolei exigió. Nadie te estaba obligando a hacerlo. Porque Mjotismon decidió invadir el mundo real y destruyó parte de Tokio, para poner a todas esas personas en peligro. Nuestra familia, nuestros amigos, todos iban a morir a causa de un Digimon malo, explicó Sora, de alguna manera haciendo que Yolei se quedara en silencio. Sorpresa. Vio que finalmente tenía la atención de Yolei, estábamos asustados, pero nos dimos cuenta de que teníamos que detenerlo o de lo contrario dañaría a mucha gente. Es lo mismo para ti, puedes alejarte si quieres. Pero aún mucha gente resultará herida si no estás ahí para ayudar. ¿Qué pasa con Davis, Cody y el resto de ustedes? Yolei pregunto, ¿por qué no lo hacen ustedes? Nos encantaría. Hay otros como nosotros y todos queremos hacer algo, pero no podemos hacerlo solos. Ya no. No mientras esas agujas de control impidan que nuestros Digimon Digi evolucionen. Necesitamos tu ayuda para asegúrate de que nadie más salga lastimado, le suplicó Sora a la niña. Quien dio un paso atrás, no quiero. Sora deseaba no tener que hacer lo que estaba a punto de hacer, pero sabía que era la única manera de razonar con la niña. Piensa en tu familia. Tus padres, tus hermanos. Todos los que te importan. Tú. Eres el único que puede protegerlos. Yolei sacudió la cabeza con miedo, no quiero esto. No quiero pelear. Ella despegó y corrió lo más rápido que pudo. Sora estaba a punto de ir tras ella, pero decidió no hacerlo, al darse cuenta de que sería mejor dejar ir a la chica por ahora. Con suerte, ella vendría y se uniría a ellos. Era solo cuestión de que ese momento llegara más temprano que tarde. Unos pasos detrás de ella le hicieron darse cuenta de que los demás finalmente la habían alcanzado. Cody comentó. Eso salió tan bien como se esperaba. ¿Ella siempre es así? Preguntó Sora. Cody no respondió, pero Davi se tomó el tiempo para mencionar. Un poco. Ella siempre se asusta con las cosas más tontas. Ustedes dos no se llevan bien, señaló Kari al resto de ellos, tomándose el tiempo para mencionar la historia poco amistosa de Davi y Yolei. Se aseguró de enfatizar que ninguno de los dos se odiaba, simplemente no se llevaban bien ni compartían ningún interés. Ichi conocía mejor a la chica y le explicó. Ella no tiene la mejor opinión sobre los Digimon después de lo que pasó hace unos años. Para ser honesto, necesita tiempo para acostumbrarse a algo. Lanzarlo todo de una vez puede abrumarla. Tomará un tiempo, pero creo que eventualmente se recuperará. Sora vio a la chica desaparecer por la esquina, esperando que no tardara mucho en recuperarse. Cuando Yolei llegó a casa esa noche, lo primero que hizo fue ir a su habitación. Su compañero no se había movido ni una sola vez en todo el tiempo y empezó a preocuparse de que pudiera estar muerto. ¿Pero qué podría hacer ella? Ella no podía ayudarlo pero tampoco podía dejarlo. Cuando escuchó un golpe en la puerta del dormitorio, rápidamente colocó a su pareja junto a todas sus muñecas a tiempo para que entrara su hermana mayor. Chizur tenía aproximadamente la misma edad que Sora e Ichi, con el pelo corto de color naranja y gafas redondas que magnificaban sus ojos. Miró a Yolei una vez y le preguntó. Oye, ¿estás bien? Te ausentaste la mayor parte del día y luego entras corriendo hasta aquí sin siquiera saludar. Estoy bien, dijo Yolei, ajustándose las gafas para poder secarse las lágrimas de los ojos. Los ojos de Chizuru se entrecerraron sospechosamente y se sentó en la cama, sí, no lo creo. ¿Qué pasa? No es un problema de chicos, ¿verdad? Déjame adivinar. Le dijiste a un chico que te gustaba y te dispararon. No es eso, dijo Yolei enojado, solo déjame en paz. Todo lo que quería era que su hermana se fuera pero no lo hizo. Chizuru ajustó su asiento y cruzó las manos, está bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué te importa? Yolei si se ocas y enojado. Veamos, su hermana se llevó una mano a la barbilla y enumeró las razones, llegaste tarde a casa y te encerraste en tu habitación. Estás claramente molesta, sin mencionar las lágrimas. Y estás loca a la defensiva, ¿verdad? Ahora Yolei, soy tu hermana. Puedes hablar conmigo. Yo, solo quiero estar sola, dijo Yolei, tratando de sacar a su hermana de la cama, solo vete. Yolei, Chizuru se detuvo y preguntó. ¿No estás, sangrando, verdad? E uno. Yolei sacó a su hermana de la cama y comenzó a empujarla hacia la puerta, fuera. Quiero estar sola. Vamos. Ella hizo salir a su hermana por la puerta, quien ahora estaba bromeando. Dios mío. ¿Lo eres, no? Tiene sentido. El mal humor, querer estar solo y encerrarte en el dormitorio. Está bien, Yolei. Las dos somos chicas. Podemos hablar de esto. Mira, iré a buscar un helado y podremos... No. No. Cállate. Yolei finalmente logró empujarla afuera y le cerró la puerta, cerrándola y empujando una silla contra la manija. Su hermana todavía estaba tratando de hablar con ella, pero a estas alturas ya se había desconectado. Caminó hacia el dormitorio y se dejó caer sobre él, con los ojos todavía puestos en su pareja que yacía inconsciente a su lado. Su cuerpo se expandía y contraía rítmicamente con cada respiración que respiraba. La expresión de su rostro era pacífica a pesar de la paliza que había recibido antes contra el monstruo esquelético. Le trajo recuerdos de haber estado a punto de ser comido por uno de los grandes y monstruosos Digimon años antes. Me vino a la mente una sola pregunta. ¿Por qué ella? ¿Por qué fue ella quien asumió esta responsabilidad que no quería? Todo lo que quería era ser una chica normal con una vida normal. ¿Por qué tuvo que lidiar con esto? En ese momento sintió que la fatiga del día la invadía y sus ojos se volvían pesados. Movió la bola rosa de plumas para que él se acostara a su lado y lo envolvió con la manta. No era mucho, pero quería estar a su lado si pasaba algo. Con el tiempo, ella soñó que todo esto había quedado atrás. Un vago recuerdo que no quería. Yo le hice despertó antes de la mañana después de sentir algo pesado en su pecho. Abrió los ojos para ver una pequeña bola de plumas rosadas chirriando en su pecho, Yay. Estás despierta. Me estaba aburriendo. ¿Dónde estamos? ¿Es esta tu habitación? Ah. Yo le jadeo y, presa del pánico, se cayó de la cama. Sintió que algo se movía en la habitación oscura y se dio cuenta de que sus hermanos debieron haber abierto la puerta en algún momento de la noche. Le tapó la boca a su compañero y le susurró. Cállate. Yo leí. Chizuru dijo. ¿Estás despierto? Solo voy a caminar para tomar un poco de aire, se excusó Yolei, manteniendo cerrada la boca de su pareja mientras salía apresuradamente del dormitorio. Luchó por ponerse los zapatos mientras su pareja se movía nerviosamente en sus brazos, murmurando lo feliz que estaba de verla despierta. Una vez que logró ponerse el último zapato, salió corriendo a la fresca mañana. Todo el tiempo, su pequeño compañero se movía nerviosamente hasta que llegaron a un pequeño parque infantil cerca del apartamento. Se sentó en uno de los bancos y soltó al pajarito para que estirara sus alas con el vuelo. Él zumbaba emocionado, chirriando todo el tiempo sobre lo feliz que estaba de verla despierta. Él daba vueltas en círculos y ella lo observaba en silencio, asombrada de que de alguna manera hubiera podido recuperarse de las heridas del día anterior. Ella se relajó un poco y se reclinó en el banco mientras él comenzaba a unirse a bandadas de pájaros que se despertaban temprano para buscar gusanos en el suelo. Su pareja intentó entablar conversación con ellos, pero se dio cuenta de que no respondían porque estaban ocupados comiendo. Le tomó un tiempo sacar un gusano del suelo, pero lo escupió con disgusto. ¡Eu! Eso es asqueroso. Yole y se rió de su compañero y dijo torpemente. Me alegra ver que te sientes mejor, Aukmon. Por Aukmon, respondió su compañero, Aukmon es el nombre de mi forma digievolucionada. Ahora mi nombre es Por Aukmon. Yole y parpadeó un par de veces y sonrió suavemente, Por Aukmon. Me alegro que estés bien. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Es este tu mundo? Es tan diferente con todos estos edificios en todas partes, reflexionó Por Aukmon sobre su entorno. Yole y asintió, sí, es mi mundo. Regresamos ayer después de vencer al emperador. Oh, está bien, asintió Por Aukmon, observando a los otros pájaros picotear el suelo a su alrededor con entusiasmo. Saltó por el suelo con ellos, encontrando algo de diversión en el hecho de que siempre se alejaban volando cada vez que intentaba acercarse. Yole y todavía estaba tratando de procesar todo esto. Su compañero era un adorable halcón rojo que se convirtió en un feroz grifo rojo que retrocedió hasta convertirse en un pajarito rosado después de ser golpeado tratando de protegerla. Al pensar en ello, le preocupó y preguntó. Oye, Por Aukmon. ¿Por qué me protegiste así ayer? Bueno, soy tu compañero. Eso es lo que se supone que debo hacer, respondió Por Aukmon, mirándola confundido. Yole y asintió y continuó. Lo entiendo, ¿pero por qué? ¿Por qué te pondrías en peligro así por mí? Porque somos amigos. ¿Qué otra razón necesito? Por Aukmon respondió, con los ojos muy abiertos. Ese comentario la tomó por sorpresa y respondió rápidamente. ¿Amigos? ¿Es un poco pronto, no? Quiero decir, nos acabamos de conocer y no es que sepa mucho sobre ustedes. Es como ese chico de Teca al que acabo de conocer. Involucrado en lo que sea que estuviera haciendo. Kodi e Itzy son mis amigos, pero los conozco desde hace un tiempo. Kari es genial y Davies es una especie de idiota agradable, pero no los llamaría amigos. Por Aukmon escuchó atentamente lo que ella decía, asintiendo hasta responder. Yole. Los amigos no se hacen por el tiempo que se conocen. Los amigos son, son, personas por las que harías cualquier cosa. Es las personas que llegaron a tu vida, te mostraron lo importante que eres para ellos y luego lo demostraron. Yole intentó refutar pero no se le ocurrió nada que decir. En cambio, recordó como Sora la persiguió cuando dejó la escuela abruptamente. Recordó que Teca intentó arrastrarla a través de todo, aunque era posible que simplemente estuviera tratando de incluirla en su grupo a su propia y extraña manera. Quizás simplemente se había negado a darles a los demás la oportunidad de dejarla entrar. Al verla quedarse en silencio, Por Aukmon saltó sobre su regazo, Si no quieres llamarme amiga porque no me conoces bien, entonces vamos a conocernos. ¿Pero podemos hacerlo durante el desayuno? Tengo hambre y ese gusano me dejó mal sabor de boca. Claro, recibo bocadillos gratis en la tienda de mis padres. Podemos ir a comprar algunos antes de que tengan que abrir, respondió Yole. De repente, vio una figura corriendo hacia ella en la niebla de la mañana. Se llevó un dedo a los labios y acercó a Por Aukmon en un pobre intento de ocultarlo. Al darse cuenta de que nunca funcionaría, consideró simplemente irse con Por Aukmon metido debajo de su camisa, pero eso solo llamaría más la atención. Pasó demasiado tiempo pensando y no se dio cuenta de que el corredor la alcanzó. El corredor se detuvo para correr en el lugar y saludó con la mano. Hola Yole. Tú también, Aukdude. Me alegra ver que te sientes mejor. Salió de sus pensamientos y finalmente se dio cuenta de quién estaba allí. Davis vestido con una sudadera gris y aparentemente sin aliento, ¿Qué están haciendo ustedes también? Davis, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar preparándote para tu partido de fútbol? Preguntó ella, olvidando que él incluso había hecho una pregunta. Él asintió, lo estoy. El entrenador dice que correr por la mañana te ayuda a calentarte para un juego, así que eso es lo que estoy haciendo. Me estoy preparando. Creo que tengo que hacerlo ya que nos enfrentaremos a ese tipo Kenichi Houji más tarde. Esa parte llamó específicamente la atención de Yole y ella se puso de pie, Kenichi Houji. ¿Estás jugando contra Kenichi Houji? ¿Cómo es que nunca dijiste nada? Bueno, nunca preguntaste, Davis se encogió de hombros, ¿Por qué te importa? ¿No me digas que a ti también te gusta la exageración de ese niño? Yole y se ofendió por esa insinuación de que todo lo que rodeaba a Kenichi Houji era exageración y corrió en su defensa. Davis. Es el chico más inteligente, más atlético y más lindo que jamás haya existido. Ya domina cuatro idiomas y ganó 50 partidas simultáneas de ajedrez en sin mencionar que tiene cinturón negro en Aikido y estableció el récord regional por el tiempo más corto en los 500 metros planos. Puedo derrotarlo, dijo Davis con una gran sonrisa, ¿Quién sabe? Esto podría terminar convirtiéndonos en mejores amigos después. Haremos equipo y nos convertiremos en un dúo imparable. O limpiará el piso contigo. ¿A qué hora es tu juego? Tengo que ir a verlo. Tal vez pueda conseguir un autógrafo, disparó Yole y emocionada. Davis dio un paso atrás para darle espacio y respondió. Son las 10. Puedes venir si quieres. Los demás también estarán allí. Kari, TK, Cody, Itzy, Demibeemon, Upamon, Gatomon y Patamon. De todos modos, tengo que volver a correr. Nos vemos. Saludó y empezó a correr de nuevo. Yole y apenas pudo contener su emoción y saltó de alegría mientras el día mejoraba. Comenzó el camino de regreso a su apartamento mientras Poromon le preguntaba. Oye Yole, ¿Qué es un partido de fútbol? Después de su larga carrera, Davis tomó un desayuno rápido y se puso su uniforme de fútbol. Después de asegurarse de que todo su equipo estuviera en su bolso, discretamente metió a Demibeemon dentro y se fue. En el camino, se encontró con Kari y caminaron juntos hasta el parque. Gatomon caminó junto a ella fingiendo ser un gato casualmente, un hecho que Demibeemon detestaba. ¿No puedo caminar como Gatomon? Te lo dije, llamarás demasiado la atención. Es mejor si te escondes en mi bolso, explicó Davis. Demibeemon suspiró. Si pretendieras ser una muñeca, ¿me cargarías? ¿Que no? Davis respondió. El resto de los chicos del equipo se burlarían de mí si vieran que lleva una muñeca. No lo sé, Davis, creo que sería lindo, bromeó Kari al pobre niño. Contra ese comentario, Davis no tuvo defensa y rápidamente tomó a Demibeemon para impresionar a Kari lo lindo que podía ser. Kari chilló de alegría y sacó la cámara que llevaba colgada del cuello para tomar una foto. Lo sabía. Te ves tan linda. Davis frunció el ceño pero esto lo hizo sonrojar un poco. Gatomon se rió, un hecho que Davis ignoró para preguntar. Entonces, ¿qué les estás contando a tus padres sobre Gatomon? Nada. La metí a hortadillas en mi habitación anoche a través de la ventana. Aunque se preguntan por qué Miko ha estado más enojada últimamente, admitió Kari con una risita. Gatomon se burló, no sé por qué ese gato es tan quisquilloso. No es que me haya gustado comer la comida para gatos. Entonces, ¿por qué pasaste tanto tiempo lamiendo el cuenco? Kari preguntó con una sonrisa furtiva. Gatomon giró la cabeza desafiante, negándose a reconocer el comentario con una respuesta. Cuando llegaron al parque, Kari se sentó en las gradas con los otros padres y amigos aquí para ver jugar a los equipos. Sorprendentemente, había una gran cantidad de chicas aquí charlando animadamente entre ellas. Mientras hacía espacio para Gatomon, escuchó a uno de ellos mencionar a Kenichi Houji y esperar que estuviera aquí pronto. Como predijo Davis, sus compañeros de equipo se burlaron de él por traer un muñeco al partido de fútbol y rápidamente arrojó a Demi Bémon de regreso a su bolso de lona. Se lo dejó a Kari antes de unirse al resto de su equipo y tolerar en silencio que se burlaran de él por traer un muñeco al partido de fútbol. La burla rápidamente se convirtió en celos cuando algunos de ellos le preguntaron cómo podía conseguir que una chica como Kari anduviera tanto tiempo con él, un punto que él contrarrestó con aire de suficiencia afirmando lo increíble que era. Kari los vio comenzar a calentar para el juego mientras Gatomon descansaba a su lado, maullando en silencio para ocultar sus susurros. No lo entiendo. ¿Qué están haciendo? Este juego no tiene ningún sentido. Solo están calentando. Básicamente, puedes tocar el balón con cualquier cosa menos con las manos y los dos equipos intentan meter el balón en la portería del otro, le susurró Kari al gato. Ella gruñó con indiferencia. Suena tonto. A Tai le gustaba mucho jugar, susurró Kari en voz baja, recordando una vez que pateó la pelota con tanta fuerza que derribó y rompió uno de los jarrones de su madre. Ella se rió en voz baja y TK se le unió. Oye, ¿qué es tan gracioso? Oh, hola TK, miró a su lado para verlo a él y a varios otros, Cody, Ichi. Buenos días para ustedes también. Se deslizó por las gradas para darles espacio al resto para sentarse. Patamón se apoyó en el sombrero de TK, dándole la apariencia de que estaba haciendo un extraño acto de equilibrio. Upamón se sentó en los brazos de Cody y se animó con entusiasmo. Oye, ¿qué hay de nosotros? Upamón preguntó hasta que Cody lo hizo callar. Upamón. Finge ser un muñeco. Oh, claro, suspiró Upamón. Cody miró a su alrededor con nerviosismo, esperando que nadie notara el estallido mientras Kari se disculpaba, lo siento. Buenos días a ti también, Upamón. Patamón. Demi Behemón eligió este momento para sacar la cabeza del interior de la bolsa y preguntó. Hola chicos. De vuelta adentro, Gatomón lo empujó hacia adentro, para molestia del pequeño Digimón, pero huele raro aquí. Probablemente sean los calcetines de gimnasia, asintió TK, abriendo más la cremallera de la bolsa para que el Digimón pudiera tener un poco de aire fresco para respirar. El Digimón respiró hondo, aire. Oye, hazme espacio, se rió Upamón antes de saltar para unirse a Demi Behemón. TK contó los segundos y llegó a dos antes de que Upamón vomitara. Huele mal aquí. Lamento mi decisión. Déjenme salir. No me vas a poner ahí, ¿verdad TK? Patamón preguntó desde su regazo. TK negó con la cabeza, de ninguna manera. Mientras se acomodaban, notaron a una confundida chica de cabello púrpura que miraba nerviosamente a su alrededor en busca de alguien que reconociera. TK la vio primero y gritó, hola Yole. Estamos aquí. Ella lo saludó con la mano y corrió para unirse a ellos. Escondida en sus brazos estaba su compañero pájaro rosa, moviéndose ansiosamente en un intento de escapar. Su estado de ánimo era apagado, pero lo saludó de todos modos. Hola. ¿Viniste a ver el partido, eh? TK le preguntó a la chica, haciéndole espacio para darle un asiento. Pensé que tú y Davis no se llevaban bien. No lo hacemos, pero él me invitó después de que nos conocimos en el parque, explicó Yole. En su regazo, Poromo no lisqueó el aire y sacó la lengua. ¿Qué es ese olor tan horrible? La bolsa de Davis, respondió Kari, sosteniendo la bolsa hacia el Digimon. Si quedarse quieto es demasiado, puedes esconderte aquí y seguir viendo el juego. Poromo no lisqueó el aire unas cuantas veces más y se estremeció. No, gracias. Huele fatal. Miren muchachos. Están comenzando el juego, les señaló Cody. Los jugadores se estaban reuniendo en sus posiciones iniciales, con Davis encontrándose con el jugador del otro equipo en el centro. El árbitro empezó a hablar de jugar limpio y limpio antes de declarar el inicio del partido. Tan pronto como hizo sonar el silbato, el juego comenzó y Davis robó el balón de inmediato. Mientras transcurría el juego, Jolie escaneó el campo con esperanza y suspiró. No veo a Ken por ningún lado. Esperaba tener la oportunidad de conocer al niño genio, añadió Ichi. Su ausencia no impidió que Kari animara a Davis. Patea el trasero de Davis. Con lo fuerte que patea, tal vez podría hacerlo, observó Cody del niño mientras anotaba el primer punto del juego. Davis levantó los brazos con entusiasmo y uno de sus compañeros de equipo lo chocó. Por un breve momento miró a la multitud y levantó el pulgar antes de regresar a su posición en el campo. Ichi señaló que parecía que le estaba haciendo una señal a alguien en su dirección, pero todos los demás pensaron que era para Kari. El juego continuó con este patrón durante los siguientes minutos con el equipo de Davis ganando 3 a 0. Todo el tiempo, Kari vitoreaba ruidosamente. Los Digimon más jóvenes que estaban teniendo dificultades para contener su emoción la animaron a pesar de no saber lo que estaba pasando. En el descanso, los equipos se retiraron a sus banquillos para buscar agua y repasar su plan de juego. Durante el breve intermedio, TK señaló. No tenía idea de que Davis fuera tan bueno en el fútbol. Prácticamente está llevando este juego para su equipo. Probablemente esperaba un desafío mayor por parte de ellos. Supongo que su equipo no es gran cosa sin Ken, razonó Kari mientras Yoli murmuraba. Y estoy segura de que no está tratando de impresionarte. En ese momento exacto, estalló una gran cantidad de gritos y todos giraron la cabeza hacia un lado. Los Digimon dentro de la bolsa asomaron sus cabezas brevemente hasta que Gatomon los empujó nuevamente dentro, y se quejaron de que no podían ver a qué se debía todo ese ruido. Caminando casualmente hacia el centro del campo, vestido con el uniforme del equipo contrario, había un chico guapo con una sonrisa confiada aunque narcisista. Su largo cabello azul estaba peinado hacia un lado de su cara y le daba un aspecto de niña que aprovechó para hacerse más guapo. Yoli se levantó de inmediato y gritó. Dios mío. Es él. Es Kenichi Houji. Alguien pellizqueme. Estoy soñando. Oh. Dijiste que te pellizca, ofreció Cody sin pedir disculpas mientras retiraba la mano de su brazo. Yo le hizo una mueca cuando la joven estrella se acercó al entrenador de su equipo y se disculpó en voz alta por llegar tarde al juego. El entrenador simplemente le agradeció por tomarse un tiempo de su apretada agenda y lo puso en el centro durante la siguiente mitad del partido. Mientras los otros jugadores regresaban a sus posiciones iniciales, todos notaron que el equipo de Ken de repente había encontrado la energía para jugar la siguiente ronda. Al sonar el silbato del árbitro, el juego comenzó con Ken tomando el balón y ordenando en voz alta al resto de su equipo. Cualquiera que gritara órdenes como él seguramente habría revelado las jugadas de su equipo y el equipo de Avis siempre se movía para bloquear a los jugadores. A pesar de eso, no pudieron evitar que el juego cambiara de dirección cuando el equipo de Ken rápidamente alcanzó el marcador y luego procedió a tomar ventaja. Con cada punto, Kari vitoreaba más fuerte y el equipo de Avis se desesperaba más. Estaban asombrados de lo rápido que Ken pudo cambiar el juego simplemente con estar allí. Es increíble. Es casi como si fuera un comandante. Lo sé, ¿verdad? Realmente es un soñador, aduló yo leía al niño. Sin embargo, TK estaba obsesionado con Avis y con la mirada frustrada en sus ojos. Había visto esa mirada antes, la desesperación y la ansiedad que hacía que la gente cometiera locuras. Esperaba que Avis no estuviera dispuesto a hacer algo increíblemente estúpido solo para ganar el juego. Al comienzo de la siguiente jugada, Ken tomó el balón nuevamente y Avis se retiró a una posición defensiva en el lado del campo de su equipo. Ken gritó más órdenes y le pasó el balón a un compañero de equipo mientras los dos equipos se movían en consecuencia para contrarrestar al otro. Avis fue el único que ignoró los gritos a su alrededor y en cambio se centró solo en Ken, incluso cuando no tenía el balón. El balón regresó a Ken en los últimos segundos del juego y, justo cuando estaba a punto de patearlo hacia la portería, Avis apareció de la nada corriendo. Al final de su carrera, se deslizó y logró robar el balón para uno de sus compañeros mientras también hacía tropezar al genio sobre sí mismo. Ambos niños se pusieron de pie y fueron tras la pelota que regresaba al lado del campo de Ken. El robo debe haber desconcertado al genio, ya que no ladró órdenes y, en cambio, observó en silencio como el equipo de Avis anotó el punto final del juego. Ganaron un punto, pero aún así perdieron en general y el equipo de Ken tenía una cómoda ventaja de 20 puntos sobre el de Avis. Los dos equipos se reunieron en el medio para darse la mano bajo la atenta mirada del árbitro, pero hubo un intercambio notable entre Avis y Ken mientras permanecían de la mano por más tiempo que los otros jugadores. Era difícil escuchar lo que decían, pero la intensidad en los ojos del otro habría dejado nervioso a cualquiera. Hola amigo. Lamento haberte derribado así, se disculpó Avis, mirando nerviosamente a la cantidad de fans de Ken presentes. Tenían venganza en sus ojos mientras miraban al chico que se atrevió a hacer tropezar a su ídolo. Esperaba que Ken estuviera molesto por todo el asunto, pero se sorprendió al escucharlo responder. Para nada. Fue un placer jugar contra alguien que podía seguirme el ritmo. En todo caso, debería disculparme por no haberte notado. Hasta que me derribaste. No todos los días alguien puede sorprenderme. Avis quedó desconcertado por el cumplido y se encontró pateando el suelo tímidamente. Oh, bueno, ya sabes. Solo me quedé atrás porque pensé que íbamos a perder sin importar qué. Fue entonces cuando vi que estabas abierto. Abierto cuando tu chico intentó pasarte el balón, así que te lo robé. Me avergüenza que hayamos tropezado el uno con el otro. No te preocupes por eso, se rió Ken, su sonrisa aún conservaba su narcisismo. No pensé que nadie se daría cuenta de que estaba muy abierto al usar esa jugada. Fue un poco difícil saberlo. Tenías tantos de tus propios muchachos corriendo a tu alrededor que casi no me di cuenta, respondió Davies. La sonrisa de Ken se agudizó. ¿Cómo te llamas? Davies. Davies Motomilla, dijo Davies con orgullo. Ken asintió y se tocó un lado de la frente, recordaré a Davies Motomilla. Mi nombre es Kenichi Houji, aunque sospecho que ya lo sabías. Ciertamente eres un rival digno en el campo. Se oyeron pitidos en el bolsillo de Ken y sacó un pequeño reloj. Bueno, ¿podrías mirarla ahora? Pido disculpas, pero tengo otra cita. Fue un placer conocer a tu conocido. Ken hizo una reverencia respetuosa y fue a recoger sus cosas antes de irse. Davies quedó desconcertado por todo el encuentro y se encontró mirando su mano con incredulidad. Uno de sus compañeros de equipo susurró, amigo. ¿No? ¿El Kenichi Houji te acaba de llamar rival? A valioso rival, corrigió Davies, apretando su mano en un puño y golpeando el aire con entusiasmo. Intentó disfrutar de la emoción del momento, pero no duró mucho ya que sintió un dolor agudo introducir estrellas en el mundo que lo rodeaba. Sacudió la cabeza y tropezó ligeramente, frotándose la mejilla en agonía mientras Yole y gritaba a su lado, ¿Qué mierda, Davies? Acabas de hacer tropezar a Kenichi Houji. ¿Yole? Oh, viniste a mi juego. Sí, lo hice. Y el tipo también estuvo bien con eso. Me estrechó la mano y me llamó rival, Davies sonrió con orgullo, tengo que reconocérselo, él es un chico genial, incluso si me gano en el fútbol. Seguro que se fue con prisa, comentó TK, uniéndose a ellos en el campo, me pregunto de qué se trató. Lleva una vida ocupada y probablemente tenga mucho entre manos, sugirió Ichi. Probablemente sea algo de niño inteligente, Davies se encogió de hombros, solo para encontrar a Kari ofreciéndole una botella de agua. Él le dio las gracias y se lo bebió rápidamente, dándose cuenta ahora de lo sediento que estaba por el juego del día, gracias Kari. Eres increíble. No, eres increíble. Especialmente con esa jugada contra Ken. Oh. De mi Behemoth quería saludarte, Kari le entregó su bolso de lona y notó que estaba abierto y era más pesado de lo que recorraba. Sin previo aviso, de mi Behemoth saltó a sus brazos, Davies. Eso fue genial. También parecía divertido. ¿Podemos jugar la próxima vez? Sí, pero probablemente no con mi equipo. Podrías asustarlos, señaló Davies, sintiendo al pequeño monstruo azul acariciando su cara. Mientras decía esas palabras, escuchó a algunos de sus compañeros de equipo comentar sobre él jugando con muñecos, un hecho que le hizo responder. No es que me importe si asustas un poco a esos tipos. Es una pena que no hayamos tenido la oportunidad de hablar con él. Me hubiera gustado conocer su opinión sobre algunas teorías sobre la comprensión del lenguaje informático, y si frunció el ceño y sacudió la cabeza con decepción. Yole y frunció el ceño y añadió, simplemente me hubiera gustado tener la oportunidad de conocerlo. Tú y la mitad de la multitud, señaló TK hacia las gradas para resaltar la cantidad de chicas que estaban allí. Davies había podido verlo fácilmente, pero ellos no pudieron porque estaban en el medio. Davies se alegró de que se estuvieran dispersando ahora, ya que no quería lidiar con esa multitud enojada que lo perseguía por lastimar a su ídolo. Patamón aprovechó la oportunidad para decir, ¿podemos irnos ahora? Ver el partido fue divertido, pero ya no tengo fuerzas para quedarme quieto. Sí, ¿por qué no volvemos a la escuela y comprobamos las cosas en el mundo digital? Kari propuso, estoy preocupada por Agumon. ¿Pero cómo vamos a volver a la escuela un fin de semana? Está cerrada, recuerden, señaló Cody a todos. Ichi se aclaró la garganta y silbó con indiferencia mientras sacaba una llave de su bolsillo. Todos se sorprendieron al ver que el chico mayor lo tenía en su poder y Yole y se lo arrebató, ¿es esto lo que creo que es? Podría haber ayudado al señor. Fugiyama un par de veces con su computadora y él podría haberme dado las llaves de la escuela para arreglarla, respondió Ichi con indiferencia, entonces, ¿quién vendrá con nosotros? Oye. Davis levantó la mano en el aire, primero déjame cambiarme y ponerme ropa normal. Tal vez quieras dejarlo entrar a las duchas de la escuela primero, sugirió Cody, sin ofender, Davis, pero apestas un poco. Ese es el almizcle de la virilidad, respondió Davis, levantando las cejas hacia Kari, ¿no es así? Uh, sí, Kari se alejó, obviamente molesta por el olor pero aún tratando de sonreír. Te cabromeo, parece que tu almizcle la está repeliendo. ¿Y tú, Yole? ¿Vienes con nosotros? Cody le preguntó a la chica de gafas, cuyos ojos habían permanecido paralizados en la mano de Davis por un tiempo. Davis se asustó y preguntó, ¿estás pensando en cortarme la mano? Ella salió de su estupor y respondió, ¿eh? Oh, sí. Sí, me voy. Estaba pensando en que si estrechaba tu mano que estrechó la mano de Ken, entonces, según la propiedad transitiva, habría estrechado la mano de Ken. Mano. ¿Qué? Davis no tenía idea de lo que acababa de decir y estaba tratando de descubrir qué significaba todo eso. TK le dio una palmada en el hombro, no te preocupes por eso. Vamos, vayamos a la escuela, un fin de semana, para pasar el rato, ¿vale? Suena raro cuando lo dices en voz alta. Entonces no lo digas en voz alta, razonó Gatomón, vamos. Estamos quemando la luz del día. TK. 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 TK.